Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, los que nos estáis siguiendo y viendo esta retransmisión en directo desde el canal de YouTube de FEDAS. Volvemos a estar aquí en el 27 Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas de Natación con Aletas. Espero que ya hayáis dejado de hacer la siesta y si no os despierto porque empieza esta trepidante jornada donde vamos a ver las siguientes pruebas. 400 metros de escafandra, femenino y masculino, 400 metros superficie, femenino y masculino, 100 metros superficie, femenino y masculino, 200 metros vialetas, femenino y masculino y 4 por 200 metros superficie, femenino y masculino. Saludamos en este momento a mi acompañante, al locutor, Iván Alonso. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a la segunda sesión del campeonato y ahí ya tenemos a las deportistas preparadas, en pantalla vemos a la Comunidad Valenciana y paso a recitar a las participantes. Serie 1, la calle 1, Marta Ondarra de Aragonesa, Paula García de la Comunidad Valenciana, Ainhoa Velasco de la Navarra, Lorena Echevarría también de la Navarra, Alfa Puyol de la Federación Catalana, Marina Román de la Comunidad Valenciana, Paula Gálmez de la Balear por la calle 7 y ya por último en la calle 8, Alía Rubio de la Aragonesa. Y a ver qué tal, porque vienen con las tres calles centrales, 4, 5 y 3 con marca, el resto de deportistas vienen sin tiempo acreditado. Tenemos aquí, que hoy no compiten 4 inversión, a la vigente Reckorman Kesirati, con 3, 0, 8, 57 y ya veis que están muy, muy, muy lejos de esas marcas las descripción. Bueno, pero aún así esta semana hemos tenido récords. Sí, hay que ir a alguno más, porque he visto gente muy motivada, muy motivada, van a caer muchos campeonatos, invito a la gente que se quede a verlo todo porque va a estar como siempre, pues el reparto de una medalla, de un podio siempre es un motivo de competición, aquí todo el mundo lo va a dar todo. ¿Sabes lo que echo de menos, Iván? Echo de menos la premiación, la premiación. Bueno, estamos teniendo en Facebook, los compañeros están haciendo un podio virtual donde pueden ver a los premiados, sin medalla, pero el puesto, la marca y ahí los pueden ver a todos para que se les vea. Me hace falta ver esas caritas de ilusión cuando se suben al podio. Se está acabando la competición enseguida, no tenemos ese protocolo de entrega de premios, de premiación donde los chavales suben al podio. Por protocolo COVID no nos dejan hacerlo en este caso, en este campeonato. Solo tendremos el de final, el de federaciones. Y empieza la jornada, protocolo de silencio en el momento de la salida, vemos cómo preparan las botellas, eso es lo que te digo, que esto es el origen de todo lo que somos. Ay, pobreta, pobreta, cuidado, cuidado. No, aquí todas preparadas con equilibrio, veis que la botella tiene la dimensión, son dos litros, tres litros para... Están cargadas con aire para la gente que no soy. Oprimido a 200 bares, con un regulador de alta y de baja para que cuando tú absorbas el aire te van sin boquilla algunos, muerden directamente sobre el regulador para que no haya vibración dentro del agua. Mira que bonito por debajo del agua. Esto es precioso. Es que esto te pone los pelos de punta, esto, mira cómo salen encajadas, cómo manejan la botella, es lo más difícil de todo. A veces ves cómo resbalan, dices tú cómo sufren, es que es increíble. Y solo ves salir a superficie las burbujas. Esto es lo más técnico que hay, el que sabe nadar bien por abajo sabe hacer cualquier cosa. Correcto. Van ahí, mira, mira qué bonito, mira qué bonito, vamos a hacer que la pared, bien encajada, baja la botella, baja la botella y estaba muy baja en ese viraje. Esa es Paula Galmes por la calle 6, si no estoy, no, calle 7. ¿Y qué pasa si está tan baja? Paula Galmes, calle 7, calle 6, perdón. Sí, calle 7, Paula Galmes y calle 6. Marina Román. Marina Román. ¿Y qué pasa si está tan baja? Pues al final es lo que te decía, que hay que mirar el perfil, el perfil. Tú vas con la botella por debajo del agua, tiene más presión, hay mejor tracción y a medida que la botella se va vaciando flota más. Hay que tener esa sensibilidad para no pelearte por hundir la botella, llevar la botella bien orientada, saber empezar la ondulación desde la botella para que el latigazo final de la aleta vaya en la dirección correcta. Cuando te acercas a la pared, el viraje es en superficie, si lo haces debajo del agua se ralentiza mucho esa maniobra. Entonces tienes que subir arriba, pum, da un viraje rápido y salir bien encajado. Eso es muy técnico. Si te quedas abajo, pues pierdes esas centésimas para arañarle a tu mejor marca, al puesto. Como esta chica, ¿no? Esto lo ha hecho un poquito mejor. Pero hay que aprovechar, esto por abajo se ve mucho mejor, hay que aprovechar esas cámaras que tenéis por ahí. Y fíjate, me hace gracia cuando hacen el giro, salen en lateral. Sí, cuando la aleta queda, algunos salen, hay diferentes técnicas, pero al final es como tú te encuentres mejor, como saques más eficiencia a tu estilo. Y es como ataques la pared, con la pala hacia arriba, con la pala de medio lado. Cada uno va buscando su forma. Hay gente que da el viraje con la botella, agarrándola siempre con las dos manos para tener firmeza a la hora de hacer el impulso. Cada uno con la botella de 100, ya veréis, la gente da el viraje, la coloca la botella al costado, para hacer el viraje más natural, más de natación clásica. Y ves ahí cómo le cuesta encajar, ahí los últimos metros, arrancas de la pared y la botella se vuelve tu enemiga. Pero vemos ya las grandes diferencias, aquí ya se nota, porque ya se está sacando bastante recorrido. Aquí ya está subiendo, antes subió y mira, casi no ha tocado pared, ha tocado con la pala ahí, esa pared. Ahora cuesta arrancar, sales de cero, no hay impulso, sufren las piernas, sufre todo. Aquí ya empiezan a chupar ahí, cuando se quedan sin aire, es muy, muy, muy bonito. Tenemos que decir que todos los deportistas que realizan esta prueba de inmersión, realizan un pequeño pulchito. Una formación, un pequeño, es importante que sea, al final estás manejando un contenedor de aire a presión, mira, mira, ves cómo la cuesta arrancar ahí, y hay que saber manejarlo, no puedes tirar una botella de cualquier manera. Correcto. No ha pasado nada, porque pasamos unos controles muy severos cada año de las botellas. Las botellas tienen obligación anual. Un contraste visual y cada tres años, el contraste más, a 300 bares. La inspección visual cada año y el contraste cada tres. Eso es, eso es, eso es. Mira, ya está llegando, no pueden tocar con la botella, la pared de la llegada, si no es motivo de descalificación. ¡Ole! Aparta la botella y toca la mano, así como no pueden sacar la cara del agua en ningún momento durante la prueba, porque te pueden descalificar. Ahí está mirando, mirando. Mira, primera, calle 4, Lorena Echevarría. Primera, segunda, Marina Román Díaz, tercera, Paula Gámez, con 3,50. Lo que vemos es que la primera, seguimos viendo que notamos esa falta de agua del 2020, porque se ha quedado un poco lejos del actual récord de España. Uy, bueno, el récord de España es de una top, una superclase. Esto no es fácil hacer 3-0-8, ni por arriba ni por abajo. Muy bien, muy bien, mira, aquí tenemos a la representante de la federación. No he llegado a ver el gorro. Primera, Lorena, segunda, Marina, tercera, Paula, muy rápido, cuarta, Paula García, quinta, Arsa Puyol, sexta, Ainhoa Velasco, séptima, Alía Rubio y octava, Marta Ondarra. Aquí vemos, ya la segunda prueba. 3-29 está bien, Lorena Echevarría, una niña del año 2019, añitos. Y ya vamos directamente con la siguiente. Son las pruebas, como ves, hay poquita gente compitiendo en esto. Son las pruebas muy específicas, requiere de una destreza con la monoleta, con la botella, es un implemento complicado de manejar y no todas las instalaciones pueden disponer de ese material. Es un material muy específico, pero es muy atractivo, muy atractivo, muy atractivo. Si te parece, Iván, yo lo que he pensado es que, como nos estarán viendo todos los familiares de estos deportistas desde su casa, Sí, voy a pasarlos todos. Sí, ¿te parece? Vamos diciendo cada uno a una federación y que oigan desde casa que están aquí peleando. Aquí están, que nos han ido por ahí, ¿no? Exacto. Los tenemos aquí a todos. Entonces, vamos a decir, mira, por ejemplo, de la selección de la Federación Vasca, han llegado hasta este campeonato Irati Lacunza. En segundo lugar, a Inoa Garmendia, también a Ne González, Irache Garmendia, Gracielo Segui, Naya Mate, Valentina Varas, Fernando Fernández, Josu Sarasola, Josu Goya, Xavier Álvarez, Iker Sánchez, Odey Rodríguez, Endika Mate, John Espina, John Bermejo y Narda García Mora. Tenemos a Narda García Mora, es el delegado, y los dos entrenadores, los dos John. Vale, ahora la Aragonesa ha traído como selección Marta Ondarra, Cristina Sin, María Sancho, Alía Rubio, Andrea Muñoz, Ángela Fernández, Álvaro Doñez, David Asín, Daniel Lama, Alejandro Checa, Adrián Agea, Marcos Moya, Marcos Álvaro, Miguel Ángel Chavarría, el entrenador es Fernando Tarradas y la delegada Marta Elías. Por Castilla y León tenemos a Lola Gómez, Carla Ruiz, Laura Rodríguez. Arrancar la prueba de 400 escafandra, perdona, eh. Sí, no te preocupes. Arribuyendo botellas, tenemos aquí a Oyer Irsarri, esperamos aquí en la salida y si te parece, nombramos a los deportistas de la serie. Todos preparados, ahora vamos a ver qué tal se encuentran. Salida rápida, salida rapidita, no le da tiempo a caerse ni eso. Pues esta es la serie rápida de 400 inmersión masculino, Alejandro García de la Comunidad Valenciana, Julen Fernández de la Catalana, Marcos Moya de la Aragonesa, Oyer Irsarri de la Navarra, John Hernández de la Navarra, Dan Butuc de la Comunidad Valenciana, Josué Sarasola de Euskadi del País Vasco y Óscar Soaz de la Catalana. A ver cómo se parten la pana de estos, porque hay gente muy rápida aquí. Tenemos la mejor marca, el récord de España, que lo tiene todavía en su posición, Antonio Reus Vidal, con 2'59'29". Tenemos a ex poseedores de este récord, como Óscar Soaz, por aquí. Y el señor Oyer Irsarri, que aunque no está en su mejor forma, siempre es un tío competitivo, que lo da todo, que se deja la piel, que da mucho gusto verlo nadar. Pues ahí, ahí, ahí estamos viéndolo, compitiendo en esta prueba. Y seguimos con Castilla y León, habíamos nombrado a Lola Gómez, a Carla Ruiz, Laura Rodríguez, tenemos también a Esther Barrientos, Fernando Garrote, Roberto García, Javier López, Marco Aldea, Óscar Garrote, José María de la Torre como entrenador, Julia Escudero como entrenadora, Antonio Escudero entrenador y como delegado Magdalena Blanco. Nos vamos a la Federación Navarra. La Federación Navarra, los deportistas seleccionados han sido Ainhoa Velasco, Claudia Oroz, Nayara Valencia, Lorena Echevarría, Clara López. Han pasado por 1'30", van a entrar en torno a los 3'02". Es su marca, ¿eh? Desde cuando se jugó el Mundial Junior con esa marca, estuvo ahí como líder de la prueba durante las inscripciones y fue un momento de mucha emoción en aquel campeonato, optábamos a todo. Mira, si quieres yo me encanta. Sigo, 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 sigo. Cristina Naval, Junia Riazu, Óscar Alli, Oyer Irisarri, el susodicho, David Villafañe, Aymar Moros, Unax Guerrero, John Hernández, Julen Velasco, entrenador Xavi Calvo, Amaya Hernández y delegado David Ross. Se está preparando ahora 400 superficie femenino. Los últimos 100. Pongo a andar ahí. Mandar ahí, ¿eh? Desde la Federación Asturiana la selección que se ha desplazado hasta Elche es Luis Pelayo, Mario Fuente, Javier Díaz, como deportista y entrenador, Robert Benito Pastor. De la Federación Andaluza tenemos a Claudia Gómez, Natalia Rivas, Rafael Villar, Antonio Aguilera, Adrián Castro, entrenador Ana Isabel Borrallo y delegado Alberto Carrillo. Ya llega, ya llega, Oyer, estaba ahí últimos 10 metros, 3-0-2, se le ha ido un poquito. ¡Opa! Pensé que iba por detrás. ¡Olé, olé, olé, olé! No estoy viendo nada. Aquí, aquí, 2-59-29. Muy bien, muy bien, muy bien. Dios usa la sola. A ver, este chaval por abajo es un fiera. Es un fiera, 3-0-2. Muy bien, muy bien. 3-0-2, 3-0-6. Ya te he dicho, que se iban a partir la pana. Oscar Suárez. ¿Cuánto ha hecho? 3-12. Se felicitan entre los competidores. Del 72, es Oscar Suárez, ¿eh? 3-12. Dan Butuk. ¿Qué ha pasado? Falta gente. Ahora llega. 3-45. Julen Fernández. Oh, 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 Oscar. 3-0-6, la mejor manera. 3-0-2. 3-0-2. 3-0-2, 93. Yo se usará sola. Sí, sí, gracias. Aquí tenemos en pantalla los resultados. No, vale, descalificado. Y Julen Fernández descalificado. Algo ha pasado. Va a haber tenido algún problema con la botella. No lo hemos visto. Pues esto siempre resta. Aquí va todo medido. Cada prueba tiene su puntuación. Te lo digo yo, que siempre he estado luchando por los campeonatos como seleccionador catalán en su momento. Y como club, en los campeonatos, cada deportista aporta los buenos, sus 25 puntos, los que están luchando por las medallas, pero casi aportan más a aquellos que van luchando por mejorar su marca. Y arañar 4-5 puntos, todo se decide en un puñado de puntos. Pues vamos a continuar nombrando a la Federación Gallega. Tenemos como deportista Aldar Andrés, África Rodríguez, Cristina Fernández, los entrenadores Iván España y Juan José España, y el delegado también Juan José España. Ahora vamos con la catalana. Los seleccionados de la catalana son Ana Ariño, Mireia Vallés, Sonia Fargas, Yulia Laullé, Filar Pino, Alfa Puyol, Malena Rivera, Paul Vallés, Alintani Katarich, Julen Fernández, Alonso Filoso, Raúl Rioja, Carlos Rivera, Oscar Suaz, Daniel Campos, Carolina Porta, entrenadora, Daniel Campos, entrenador también, Julen Fernández, perdón, Fernando Crespo, delegado. Deportistas reservas que estaban Nerea e Izan Díaz que al final no han sido falta, no han sido convocados. Y tenemos dos, nos quedan dos selecciones, la selección balear con Dana Sofía Villada, Estela Rigo, Paula Galmes, Alan Sebastián Giuseppe y Andavid Molina, entrenador Paulino Duel Carabeza, cede delegado. Y la última federación es la valenciana, con los deportistas que son Nayara Íñiguez, Vladislava Bulat, Alicia González, Lourdes Oliver, Marina Román, Paula García, Andrea Latorre, Oscar Portero, Sergio Calderón, Alejandro García, Dan Butuc, Francisco Marset, José Antonio Pérez, Rafael Todorov, Borja Martínez como entrenador, José Miguel Iniesta como delegado y como deportistas de reserva, José Miguel Iniesta. José Daniel Iniesta, José Daniel Iniesta y Marina Vidal, que no se han sido convocadas. No, no han sido convocadas porque no han hecho falta. No ha hecho falta, no había el protocolo, pues permitía tener alguna reserva. Y ahora están ya con el 400, hay tres deportistas en el agua en la serie 1, una es Andrea Latorre de la Comunidad Valenciana por la calle 3, Irache Garmendia de la Vasca por la 4 y Lourdes Oliver de la Comunidad Valenciana por la calle 5. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Primeros 100 metros, 49. Muy bien, aquí hay gente... Al haber, no haber, cada comunidad tiene sus restricciones, evidentemente. Iván, recuérdanos también cuando en superficie decíamos que para que no estén en amnea siempre tiene que estar... Sí, como ves, en algún momento esta chica sumerge el tubo, pero en cada patada vuelve a la superficie. Si en un periodo, en un ciclo de una o dos patadas no rompes la superficie ni con el tubo, ni con las manos, ni con el culo, ni con la monoleta, se considera nada irregular. ¿Por qué? Porque estás forzando mucho el límite de la superficie y esto es superficie, tienes que romper la superficie. Si no, ya es amnea. Amnea, exacto. Y podríamos ir cogiendo aire, que en su momento se hacía en aguas abiertas, porque en aguas abiertas no llevas un árbitro encima. Y entonces, ¿qué cogían? Cogían aire y ¡pum! Como los delfines. Porque decíamos que en amnea ibas más a prisa. Claro, por debajo del agua, en inmersión vas más rápido. No en amnea, sino con la botella, también vas más rápido. En clásica, en atracción clásica, las filipinas, bueno, está limitado a los 15 metros como nosotros en superficie, pero en clásica hubo un tiempo en el que empezaron a hacer, en la espalda sobre todo, que por debajo del agua iban, pues como nosotros encajados, pero sin tubo, en mariposa, en crol, en todo. Se nada más rápido. Entonces, ¿qué hacían? En piscina, pues, hacían 40 metros en amnea, solo de pies, salían a superficie, cogían aire, hacían 5 o 6 brazadas, viraje y otros con 40 metros amnea. Y claro, iban mucho más rápido, pero muchísimo más rápido. Se batieron muchos récords. Entonces limitaron, porque al final lo que quieren es ver a la gente nadar en superficie. Claro. Pero igual que los bañadores se limitan a cierto porcentaje de plástico, porque hubo una revolución en su momento con los bañadores tecnológicos, que se bajaban marcas solo porque llevabas un bañador. La gente se ponía dos bañadores para que le comprimiese más, para que la eficiencia muscular ganase. No sé, el músculo cuando peta se hincha, con el bañador no se hincha. Ya nacen eficiencia muscular y luego hidrodinámicamente el bañador compacta todo lo que todo, el pellejo, todas las grandes, las grasas, todo. Y entonces te vuelves más hidrodinámico. Oye, me voy a poner yo un bañador de estos. Eso es una maravilla. Yo, mi mejor marca en el 100 me lo hice con un jacket de primera generación en un relevo en Salamanca. Me casqué 38 y yo no soy velocista. O sea, yo me hacía 40, 41 y aquel día volé. Nos descalificaron. Nos descalificaron y la liamos parda, ¿eh? Aquello lo podemos contar algún día. Pero fue una sensación increíble. Es que vuelas. Imagínate los que hacen 36 o 34 o 35. Eso es increíble. Eso es no tocar agua. A ver, es un... Ver un atún. Tú sueltas un pez en el agua y ves como se va volando. Es una maravilla. Lo que me llama la atención es lo que destacan todos del momento que están en el follete, esperando a que el árbitro ya dé el pitido. La concentración máxima que ya lo único que piensan es nada. Ahí sale el instinto, la necesidad de... Ahí eso se prepara. Se prepara al deportista física y psicológicamente. Y eso hay que entrenarlo mucho. El momento de la salida, el protocolo previo. Porque a lo mejor esto es una competición protocolaria, una parte de... Pero llega un día en que tú quieres hacerlo bien. Llega el día, la hora, el minuto, el segundo... Y todo eso tienes que haberlo protocolizado. Yo lo he hablado mucho con mis deportistas. Porque si... Para ganar tienes que pensar que vas a ganar. Es una cuestión de actitud, de personalidad, de positividad, de... Un montón de cosas que tienes que ir sumando. Y ahora vamos con el 400, la serie buena. Perdón, la serie buena. La serie rápida. Y serie 2, por la calle 1, Cristina Singh, aragonesa. Por la calle 2, Cristina Naval, de la Navarra. Por la calle 3, Malena Rivera, de la Catalana. Por la calle 4, María Pilar Pino, de la Catalana. Dana Sofía Villada, por la 5, de la Balear. Graci Elosegui, de Euskadi, en la calle 6. Alba Ordóñez, de la Aragonesa, en la 7. E Irati Lacunza, la escondida, sin tiempo, por la calle 8. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tenemos aquí mucha pana que cortar. A ver. 400 superficies. La misma prueba que hemos visto anteriormente. Pero... No, antes hemos visto por abajo, Escafandra. ¿Por qué se separan? No, la prueba anterior justo ha sido 400 superficies. Ahora vamos a ver esta misma prueba de 400 superficies. La serie anterior era de 400. Digo, han dado 400 también en Escafandra. Ahora esas botellas están cargándose en el compresor para que la última parte de la jornada naden los chicos. Porque, esto sí, televidentes, todos los que nos estáis oyendo y nos estáis viendo, hay mucha organización detrás. No solo lo que estáis en estos momentos viendo en pantalla. También tenemos organización que se encarga de otras funciones que no aparecen, pero que son fundamentales para que se pueda desarrollar. Y con este momento COVID todo el material tiene que ir en bolsas, todo tiene que cada uno tocarlo, todo muy escrupuloso. Cada uno tiene su material, un circuito cerrado por el que circulan los deportistas hasta que no haya contacto. El compresor está en el exterior, con su localidad toda guarnecida para que no haya ningún problema. Tiene un protocolo de seguridad. Con su boletín de industria, todo. Claro, claro, claro. Arranca el 400. Vamos, chicas, venga, venga, vamos, chicas, que estamos dándolo todo. La calle 8, Irati, arranca con fuerza, marcando ya su propio ritmo, ya se despega de la calle 7. Ya te he dicho que estaba tapada sin tiempo por la calle 8. Y una cosa, tú que has competido, ¿cómo es esto del sábado después de comer competir? Bueno, un deportista al final tiene que comer cada día, iba a entrenar, al final tú lo que no puedes hacer es cambiar tus hábitos bruscamente. No puedes ir un día e irte a McDonald's ahora a comer y ponerte hasta Kiko. Ellos saben perfectamente, han trabajado todo el año. Ya te digo, son profesionales ya. Estos chavales no tienes que decirles las cosas. Ellos ya saben cuál es su protocolo, saben cómo sacarse su mejor rendimiento y saben que si se salen de ese protocolo las cosas no van a salir. Y han estado trabajando durante muchos meses para hoy sacar lo mejor de sí mismos. De hecho, en la comunidad valenciana la selección lleva un nutricionista que dice lo que tienen que comer, lo que pueden, lo que no pueden. Ahí vemos desmarcada a Irati, a Pilar, si no me equivoco, porque entre charla y charla se me escapa la prueba. No te preocupes, estamos hablando, sí, calle 4. Sí, es Pilar. Y calle 3, no, calle 5 y 3, 5 y 3, Dana Sofía y Malena Rivera, que están rivalizando por la tercera plaza. Yo creo que Irati ya ves que se quedó a centésimas de batir su propio récord en el 200, en el 400 no se le va a escapar. No se le va a escapar. Qué maravilla de Nado, qué maravilla de Nado. Ya te digo, es una superclase. Y viéramos a Pilar, que tiene mucha flexibilidad y un fondo increíble. Pilar se le queda pequeño, esto para ellos es velocidad. Es velocidad, hay una chica de ultradistancia. Mira aquí imagen, mira aquí imagen, aquí se aprecia perfectamente. Atacan el viraje los dos, buena profundidad en la mea, salen encajaditas, ahí arranca la monaleta, coger aire. Es que esto es lo mejor. Es que estas imágenes, somos un deporte subacuático, tendría que ser todo por abajo. Bueno, tenemos desde aquí una situación privilegiada, porque vemos toda la piscina. Primero vemos lo que ven los deportistas y lo que ve la gente en casa. O sea, lo vemos de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor en lo superior. Bueno, y esta, vamos, esa técnica de viraje. Ahí Pili. Y arrancada también. Vamos allá. Mira, ves, Irati ya va por los 300 metros, les quedan 100, mira cómo mantiene la técnica, el estilo. Es increíble, me encanta por lo que te decías, es como el delfín. Es, a ver, como nadan los tiburones. Correcto. ¿Sabes diferenciar un tiburón de un delfín? Aparte, si no le ves la boca, por el nado. Por el nado. El tiburón es lateral y el delfín es, la aleta caudal va en otra dirección. Aunque ha habido etapas en las que la gente nadaba de lado, creían que se podía, pero no ves la raya, te cambiabas de calle algunas veces la gente. O boca arriba se ha llegado a hacer, hay gente que genera mejor frecuencia nadando boca arriba, sobre todo los que vienen de natación clásica, por lo que te digo, de la Filipina, de natación clásica, esa amnea que hacían en espalda, generas mucha frecuencia en espalda. Yo te vi una nadadora, Sofía Serqueira, que los 50 amnea hacía eso, y luego llegaba a los últimos 5 metros y se giraba. Iván Irati creo que ya acaba. Sí, está acabando, apretando, últimos metros. Uy, Irati, madre mía, qué diferencia. ¡Ole, Irati! 3,26, 6. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y venía sin tiempo, acreditado. Sí, 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 sí. Es que no es fan de competir, 3,26, 6, mía, y tenía su propia marca en 3,24, 4. Bien, segunda, María Pilar con 3,34, tercera, Nana Sofía, con 3,40, Malena Rivera, 3,41. Y están llegando ahora, quinta plaza. Tenemos calle 1 en quinta plaza. Sí, Cristina Sin, han descalificado a Cristina Naval. Sexta, Grasi. No, ya no está descalificada, han puesto tiempo. Vale, vale, vale. Pues Cristina Quinta, ha habido algún fallo en la placa y han corregido desde la mesa. Ah, no, han vuelto a corregir. Bueno, el juez principal estará ahí seguro debatiendo con ellos. Porque hay veces que el juez de línea tiene que entregar, claro, el juez de línea, el juez de estilo, tiene que decir, pues bueno, ha pasado esto, ha pasado lo otro, tiene que ir a la mesa técnica y comentarlo. Entonces, a veces pasa lo que veamos aquí, puede que haya incurrido en algún defecto de forma durante, hasta que no salgan los resultados oficiales. Y ahora vamos a la prueba de 400 superficie masculino. Bueno, en la primera serie tenemos tres calles, la calle 3, 4 y 5. En la 3 nos encontramos a Óscar Portero, de la Comunidad Valenciana. En la calle 4, a Óscar Allí, de la Federación Navarra. Y en la calle 5, a Marcos Álvaro, de la Aragonesa. Ahora estos tres muchachos, ¿los conoces? ¿Cómo los ves? No, estos son jovencitos. 2004, Comunidad Valenciana, Aragonesa y Óscar Allí, del 93. Pues yo no les veo la cara a muchos. Seguramente... Estos nadadores, lo bueno que tienen también es que vienen tan motivados, tan ilusionados, le ponen tantas ganas que nos la transmiten. Es que tenemos que decirlo. Estás gestionando mucha ilusión. Cuando eres entrenador gestionas mucha ilusión y gestionas muchas emociones. Tú tienes que sacarle a un deportista, en el momento más crítico, el mayor rendimiento. Tienes que hacerlo sufrir para sacar el mayor rendimiento. Es complicado gestionar muchos egos, muchas personalidades. No es fácil llevarte esas cosas a casa, reflexionar, volver, intentar motivar, reconducir, ayudar, apoyar. Tienes muchas cosas que hacer como entrenador. Los entrenadores sufren cada metro de estos chavales. Y quieres lo mejor para ellos y ellos a veces no... Les dices una cosa y hacen lo que pueden. Te escuchan a medias, te escuchan a mucha gente. Bueno, eso es en todo en la vida, te lo puedo asegurar. Claro, pero estás gestionando un grupito y a veces tú eres... No, a veces no. Muchas veces eres una referencia muy importante para ellos. Mira, mira. Aquí atacan el viraje, un momento de deslizamiento ahí. Mira, ves. Sí, como decíamos, cada uno su técnica. Claro, hay gente que todavía tiene muchos metros que... No es solo fuerza esto. Es que puedes tener mucha fuerza, pero si nada es mal encajado, estás moviendo un canal de agua increíble, desperdiciando una potencia. Tienes que sacar el máximo rendimiento del mínimo esfuerzo. Y todo eso se consigue con la técnica de nada. Sí, sí, sí. El máximo rendimiento, cuando te quieras esforzar al máximo, saca el máximo rendimiento. Vísteme despacio que tengo prisa. ¿Quieren correr? Y la posición de las manos, explícanos esa posición de las manos delante de la cabeza. Sí, tú colocas una palma sobre la otra y con el dedo pulgar de la mano superior enganchas a la mano inferior. Y entonces aprietas tríceps detrás de las orejas, tras, y encajas ahí. Y la barbilla no tiene que ir pegada al pecho. Tienes que intentar levantar la barbilla para que la espalda esté recta y tú estar en posición horizontal. Al final te pones a flotar ahí con un tubito y tu entrenador te va colocando, te va buscando la posición. Es una posición súper incómoda, es antinatural. Nosotros tenemos los brazos colgados. Correcto. ¿Vale? Para hacer, lo nuestro no es ir por ahí arriba. Ya hace tiempo que no nos colgamos de las ramas. Pero el hombro tiene una amplitud articular increíble. Por eso se luxa con tanta facilidad. Y es uno de los peligros de nuestro deporte, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los entrenadores. Las lesiones de hombro. Las lesiones de hombro, en las llegadas. Has visto barbaridad. Gente llegar con mucha fuerza. En competición llegas ahí y golpeas y tener alguna alusación de codo o tirar del hombro atrás. Es lo más peligroso, digamos, de nuestra disciplina. Fíjate que en pantalla puede parecer que ese nado es lento, pero os aseguro que ahí están dándolo todo. Están sufriendo, está sufriendo. Están sufriendo, exactamente. Porque tener en cuenta que es esa postura. Tú ves ahora cómo va nadando el chico en pantalla y ves en todo momento el tubo fuera del agua. Ese chaval podría aprovechar todo ese tubo para ir mejor encajado, más sumergido. No nada, romper tanto la superficie, pero ya lleva 300 metros, está dando todo porque es su mejor marca, seguramente, la que está buscando. Pero eso es lo que hay que entrenar, lo que hay que evaluar. Las cosas que tú puedas ver cómo va encajado ahí, haciendo un puño en vez de ir más hidrodinámico. Está tenso. El tío ya va apretándolo todo. Vemos que le está costando y ya está sufriendo. No, bueno, están dándolo todo. Aún así creo que es el primero, ¿no? Sí, 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 Oscar Portero creo que es, de la Comunidad Valenciana, un niño del 2004, que parece... Pues va a llegar ya a los 400. Sí, últimos 25 metros. Está sacando ya también una distancia de 25 metros a sus contricantes de la serie. Y no te extraña que se cuele en una mejor clasificación, está claro. Vamos, Oscar, te queda nada, te queda nada. Mira cómo aprieta, aprieta, se ha reservado, se ha reservado. Ahí estamos. 3,72, muy buena marca. Muy bien, Oscar. ¿Pero este es Oscar? ¿Lleva el gorro de la Federación Navarra? Aquí. Vale, sí. ¿La Comunidad Valenciana? No, no. Sí, sí, es el de Babel. Lleva el gorro de Babel. Ah, vale, lleva el gorro de Babel. ¿Verdad? Babel es uno de los clubs de la Comunidad Valenciana. Vale, pensaba que llevaría el gorro de la selección. Pues igual le llaman la atención, ¿no? Te hemos pillado. No deba la debajo del otro. Al final algunos se ponen dos gorros para que no se te escape. Ves cosas aquí a veces. Como llevamos tantos implementos, en el tenis se te rompe la raqueta. En el fútbol te puedes romper unos cordones. Aquí llevamos una monoleta, un tubo, unas gafas, un gorro, un bañador. He visto de todo, ¿eh? He visto de todo. Monoletas rotas en el momento de la salida, se te rompe la cinta de atrás. Tubos que, en la primera prueba de la jornada, la criatura de la calle 4, de Comunidad Valenciana, pues al ponerse el tubo, tras, se le rompe la goma. Rápido un entrenador a llevarle uno de sustitución. Esas gomas creo que las venden ya por docenas, ¿no? Porque se rompen muchísimo. Al final es un material. Está en el cloro. El cloro es corrosivo. Acaban las gomas, se merman, sufren. Son implementos que tú vas y das un viraje contra la pared con toda tu alma para tal. Y ahí es donde el material se va desgastando. Vamos con la serie 2, de 400 superficie masculino. Calle 2, Iker Sánchez, de Euskadi. Josu Goya, de Euskadi también. Paul Vallés, de la Catalana. Carlos Rivera, de la Catalana, calles 4 y 5. Rafael Todoro, por la Comunidad Valenciana, en la calle 6. Y Oscar Garrote, de la Castellano-Leonesa, por la calle 7. Estamos viendo, hemos visto, como hablábamos esta mañana de esa toma de temperatura, cómo es necesario que tú vienes de fuera. Sí, han roto el frío esta mañana ya, con toma de contacto con la instalación, con la piscina, con los tiempos, con la gente. Hoy veremos otras cosas. El hecho de que se mojen en este momento es para coger esa temperatura, que el cuerpo se adapte a esos 27 grados del agua. Han estado calentando antes todos para coger su ritmo de prueba. Por la mañana nada una cosa, por la tarde otra. El ritmo de salida es diferente. Tienes que tener mentalización. ¿Y ese toque de piernas que hacen muchos? Es una forma de maturarse. Es su protocolo, lo que hablábamos antes. Cada uno tiene su ritual. El más famoso en rituales puede ser. Uno de los más famosos en rituales es Nadal. No es otra herramienta más que para no estar pensando en lo que va a suceder después, o lo que ha sucedido antes. Intentar distraerte, centrarte, pensar en naranja, digamos, para que desaparezcan miedos, tensiones, todo. Tú tienes tu protocolo y vas haciendo tus cositas. Y mientras estás haciendo esas cositas, no estás pensando ni nada negativo, ni nada. Estás pensando en... Llegó el momento. Vamos a sacar el máximo. Pues si te parece, como esta es la última de conocer los metros de superficie, te dejo con nuestros seguidores. Encantado, voy a comentarla. Y les comentas la prueba. Sin problema. Vengo seguida hasta ahora. Vemos ahí cómo van controlándose las calles 4, 4 y 5. Y por la calle 7, Óscar Garrote. Ahí a la expectativa, a ver lo que sucede. Primeros 100 metros. Pasan por 47, 49. Ahora empiezan a notar el calor en las piernas. El ritmo del 4 empieza a aparecer ahora. Y hay que aguantar ese 47 que no se convierta en un 50 y muchos. Y lo ideal sería subir esos dos segunditos, mantenerse un 49, un 50. Y a ver quién tiene esa fuerza. Vemos que siguen las calles centrales controlándose. Carlos por la calle 5 y Paul por la calle 4. De momento Paul mantiene medio cuerpo de distancia sobre Carlos. Han caído un poquito el pase. 1'37, 1'39. A ver si bajan de 3'20. Parece que... Hola, Iván. Estoy otra vez de vuelta con todos vosotros. Ahí están. 200 metros llevan. Empieza a tomar un poquito de ventaja la calle 4. Paul Vallés sobre Carlos Rivera. Y aquí vamos a tener a Monse. Monse se arruinó. Nos dice que dentro de un ratito. Bueno, chicos. ¿Cómo lo lleváis? Chicos y chicas que nos estáis viendo desde casa. ¿Cómo estáis viendo este trepidante campeonato? Despertaros. Ya estamos aquí de nuevo. Venga que vamos a ver a estos deportistas aguerridos que intentan ganar. Que intentan conseguir marca. Paul tiene una patada. Tiene una amplitud articular increíble. Se puede permitir. Carlos está ahí. Está nadando. Carlos. Bañador corto. Eso quiere decir mucho. Van a coger ritmo de prueba. Creo que mañana Carlos va por todas. Paul sí que lleva el bañador largo. Pero están ahí. Están ahí. Que no se duerman. Queremos decirles a todos aquellos deportistas que no han podido ser seleccionados por falta de número. Es decir, porque no hemos podido traer a toda la gente que queríamos traer. Sino que teníamos un número muy limitado. Sí que os decimos que prepararos. Porque el año que viene sí que esperamos veros a todos aquí. El año que viene ya nos dejarán. No hay que esperar tanto. Seguro que los vemos antes. Aunque en verano los campeonatos de España. Infantil, que van locos por competir los criaturas. A ver, Paul, que está llegando con fuerza. Y su marca es 3.18. Bien. Muy bien. Y Carlos. Bañador 3.22. Eso es otra cosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sexto, Óscar Garrote. Y ya han llegado. Ahora cambiamos de prueba. Nos vamos a ir a una prueba menos larga, más corta, de 100 metros superficie. Empezaremos, como siempre, con las féminas. Y tenemos en la calle 3 a Paula García, de la Comunidad Valenciana. En la calle 4, Cristina Fernández, de la Federación Gallega. Y en la calle 5, Alicia González, de la Comunidad Valenciana. Que recordemos que esta mañana ya ha hecho un récord de España. Y también tapadita por la serie lenta. Y a ver cómo nos sorprende. Seguro que se cuela. El 100 le cuesta un poquito más. Es velocista para mí. Bueno, el 100 es velocidad. Pero ya también se defiende aquí. De hecho, a ver, tienes 42.71. Es récord, su propio récord. Y que no te sorprenda, porque con el 17.3 que ha hecho esta mañana. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. A ver cómo se está esta tarde. A ver si ha comido bien. A ver si ha descansado. Y vemos otra vez cómo bate un récord de España. Ya pedimos mucho, pero bueno, por pedir. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Iván, te doy agua. Porque al final de tanto hablar nos quedamos aquí secos. Pero encantados, encantados de estar con todos vosotros. Todos atentos a esa calle 5, que va a saltar ese pitbull. A darlo todo, seguro. Súper competitiva. Yo ya con la valenciana. Contarnos desde vuestra... Contarnos. Si tenéis redes sociales, tenéis un chat. Decidnos cómo estáis viendo el campeonato. La gente animando a sus deportistas. Hay madres escribiendo que dirías tú... Pero bueno, y están ahí dándolo todo. Por sus hijos y una madre. Es que habla de cualquier cosa. Está chateada por YouTube. Lo que no se hace por un hijo no se hace por nadie. Ahí están dándolo todo. Es que sin los padres no somos nadie. Que la gente se tiene que... Y mucho sacrificio, ¿eh? Mucho sacrificio a los padres llevándolos a entrenar. Todo el sacrificio. Dinero, todo, todo, todo. Hola. Tenemos aquí, ahora en estos momentos, a una deportista que se ha acercado a ser entrevistada por nosotros en 400 metros. Os pasamos a Malena Rivera. Ahora se pasa con ella. Malena Rivera, de la Federación Catalana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Bueno, pues, iba con unas expectativas, la verdad, que peores de las que lo he hecho. Estoy contenta y, bueno, ahora estoy preparada para el 4x200. A ver si me puedo vaciar completamente. Hombre, claro que sí, lo tienes que dar todo. Va a ser la última prueba de esta tarde. Y ahí a darlo todo. Pero bueno, yo te voy a animar, ¿eh? Te veo con ojitos de que quieres resarcirte, ¿verdad? Sí, sí, me he quedado con, no sé, con una sensación de que no me he vaciado y a ver si puedo hacerlo porque me ha quedado la espinilla, ¿sabes? Yo creo que tanto tiempo sin competir es como que he perdido esto de competir. Pues aquí estás, aquí estás en el Campeonato de España y seleccionada como una de las mejores de España. Así que eso es todo un orgullo, ¿no? Sí, muchas gracias. Y en los entrenamientos, ¿cómo los has llevado? Esta mañana comentaba con compañeros tuyos que han tenido mucha dificultad, que les ha resultado un poco complicado poder entrenar este año. Sí, es complicado, ha sido muy complicado, pero ya no a nivel físico, sino mental. Había días que dices, es que no sé para qué me estoy entrenando, no sé para qué estoy haciendo esto. Pero bueno, al final ves esta recompensa y dices, pues se agradece que te hayan compensado así. Pero bueno, ha sido una situación difícil y... ¿Estáis aquí? Sí, ahora estamos aquí y encima lo han montado muy bien, o sea, el protocolo, la verdad que chapó. Pues agradece, porque esto lleva muchísimo trabajo. No, sí, sí, realmente, muy bien. Quiero que le digas a todos los que nos están oyendo y viendo desde sus casas. Hay un besito a mi familia que me está viendo. Claro que sí, aprovecha, mujer, aprovecha ahora. Que está toda mi familia ahí con el WhatsApp y que no he dicho nada, pero que muy bien, que un besito para ellos. Y diles, cuéntales, ¿cómo se te ponen los pelos de punta de volver a ver a tus compañeros, de volver a sentir esa adrenalina de el juez va a pitar? Pues la verdad que muy guay y además es que yo llevo nadando desde hace muchos años y yo pues más o menos todas las caras me las conozco. Pero es que este año pues estoy alucinando porque es que vienen muchas promesas pequeñas y la verdad que muy bien que sigan entrenando y que a darle duro porque la recompensa, sí, es muy guay. Ya lo he podido vivir cuando era más chiquitina y muy guay. Y además tenéis un buen rollo entre todos, os lo pasáis bomba con seguridad porque ahora solo veo coditos, los piececitos, pero bueno. Sí, la verdad que eso es una pena, pero bueno, es esta situación, no somos los únicos y es lo que hay. Pues ahora muchísima energía para la prueba que te queda, ahora por todas, a vaciarte como tú dices y a ir a ganar. A ver, a ver si se puede. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Dile a tu familia que estás aquí y que no te esperen hasta mañana. Nada, mañana nos vemos. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar a uno de los entrenadores de la Federación de Castilla y León. Él mismo se va a presentar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Dinos, ¿cómo te llamas? Soy José María de la Torre, director de Castilla y León. Pues te están oyendo, tienes el micro abierto, te están oyendo para que digas cómo has vivido el volver a un campeonato de España después de un año en sequía. Hombre, estábamos deseando porque la gente preocupada lo iba dejando y tal y así es una forma de renovar otra vez todo. Y saber los pocos entrenamientos que hemos podido hacer con los cierres y con tal, saber que era para algo. Ahora ya a partir de ahora a ver si se regulariza y seguimos así hasta... Comentaba con Iván que estamos preparados para poder volver a la competición también con los junior senior y con los infantil carete. ¿Estáis preparándoos también para estas campeonatos? Eso esperamos para este verano porque si no, los pocos que tenemos se lo dejan ya porque no tienen aliciente. Dos años sería muy duro sin poder llegar a competir. Sí. ¿Cuántos deportistas tenéis en esta modalidad en Castilla y León? Pues en Castilla y León tenemos 20, unos 40, 50 con los pequeñitos. Ah, pues 50 nadadores ya es para ser... En tres clubs. Muy bien. O sea, yo llevo el centro de tecnificación de Castilla y León y yo ahí tengo 16. Luego hay un club que es el Morelia que tiene pues unos 10 o 12 pero luego tiene 20 así que están iniciando pequeños. Con mucho auge. Perfecto. Y luego en Burgos tenemos otro equipo que tiene 4 o 5. Pero bueno, ¿y no recuperáis de la natación gente que ya no compita en natación clásica y quiera probarla? Yo cuando empecé y dejé la natación clásica, yo hasta la natación clásica, pues me quedé con unos cuantos nadadores que alguno todavía sigue. O sea, José Antonio Alonso Tellez que estará vindo ahora por ahí por la tele porque está lesionado. Pues Antonio, te saludamos desde Elche. Está viéndolo que es el que es internacional y suele ganar los 400, todas las vialetas. Y no ha podido venir porque tiene una lesión y ya se está recuperando para ir a los del mundo. Pero luego los demás pues entrenamos allí en Valladolid, en el centro de tecnificación y este año pues ha sido un desastre todo. Bueno, pero esperemos ahora, vamos a recuperarnos, vamos a estar en positivo. A partir de ahora esperemos que se vaya abriendo esto más, que nos dejen entrar, si nos van a vacunar a todos. Y aquí, mira, luego que sepa… Hombre, a mí me toca dentro poco ya. Que sepa la gente que aquí, antes de llegar al Campeonato de España, lo hemos comentado esta mañana, pero si alguien se conecta ahora pues que sepa que todos hemos pasado una prueba de antígenos, que desgraciadamente este campeonato no se puede hacer con público, pero sí que por eso os lo estamos retransmitiendo, para que lo veáis desde casa. No, esto está muy bien porque allí están todos viendo, todos los que lo siguen, los padres, que no les dejan venir a verlo. Claro, por protocolo COVID no podemos tener punto. Lo que me preguntabas antes de la procedencia, tenemos gente que empieza porque les gusta de los cursillos y tal, pero hay gente también que viene del socorrismo o que compatibiliza las dos modalidades. Hay gente que era nadadora de clásica y ahora le gusta más esto. Hombre, yo tengo entendido que quien lo prueba es como esto, es un venenito que te entra en el cuerpo. Mira, mira qué técnica, ¿qué te parece? Coméntanos esta serie, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo que van a toda velocidad. Van muy fuerte, muy fuerte, mirad, mirad. Creo que es la serie anterior a la buena, pero aquí va alguno. Mira, 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 qué barbaridad, qué técnica, un poco baja la calle. Uno sin tiempo, que no ha podido competir y no tenía que estar en esta serie, tenía que estar en la siguiente. Claro. Pues mira, este cómo va, este me parece que es... ¿Qué serie es esta? Vamos a ver, esta es la calle 5, tenemos aquí a la calle 5. Vamos. El rayo, el rayo, José Antonio Pérez Romero, madre mía, vaya tela, José Antonio, campeón, rayito, rayito. Ya decía yo que me sonaba, le he tenido un año en Valladolid, en el centro. Me cago, en la residencia estaba allí un año. Madre mía, José Antonio, ¿qué ha conseguido? José Antonio ha conseguido 36,77. En el centro de 37, pues hasta en sus tiempos, ahí. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos. A vosotros, porque esto es muy importante, para que la gente nos siga y nos pueda ver, ya que no pueden venir. Pues sí, por lo menos que puedan seguirnos. Y si no, el éxito, creo, yo no estoy siguiendo por el móvil, pero dicen los chicos que hay mucha gente comentando. Perfecto, claro, y además que vean lo divertido que es, que vean la técnica tan apasionante. Nos captan, nos captan ahí instantáneas y tal, tal, está bien. Me alegro muchísimo, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando la competición. Eso esperemos, que hay de todo aquí, bueno, malo y de todo. Muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar con la delegada de la Federación Vasca. Ella misma se va a presentar con todos vosotros. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos, dinos tu nombre para que te vean desde casa, te oigan. ¡Naroa, Naroa! ¡Qué vergüenza! Nada, nada, ¿me has dicho? ¡Naroa! ¡Naroa, encantada! ¿Qué tal? Diles en casa cómo estás aquí, cómo estás viviendo este momento. Pues bueno, bien. Están a tope, así que contenta, la verdad. ¿Qué tal? ¿Han competido esta tarde en qué prueba? Muy bien. Josu Sarasola ha quedado primero en 400 escafandra. Y irá a Che de Armenia en 400 superficie tercera. Y ahora Ane lo acaba de hacer, el 100 superficie y primera. Bueno, bueno, entonces... Sí, sí, muy bien, contenta. Emocionada, entonces. Y con los entrenamientos que estoy hablando con todos los entrenadores y delegados de ese tema, porque ha sido un año complicado. Sí, es muy complicado, pero bueno, están entrenando y están muy entrenados, así que muy a gusto. O sea que no habéis tenido problemas para... Sí, hemos parado dos semanas, pero nada, todo normal. Ah, perfecto, perfecto. O sea, envidiable, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Si te oye nosotros, delegados, vale, sí. Hemos tenido muchas suertes, sí, la verdad. Pero bueno, se está viendo entonces el resultado. Muy bien, la verdad que sí, muy contenta. Voy muy satisfecha, la verdad. ¿Y qué te parece todo el protocolo? Ha sido incómodo para los deportistas, el protocolo COVID. Hombre, yo creo que están bien, o sea, dentro de lo que cabe, de lo malo, malo, están bien. Lo estoy pasando yo peor, la verdad, porque hace mucho calor, pero si no, están perfectos. O sea, están haciéndolo súper bien, tienen la mascarilla bien puesta todos, así que perfecto. Pues muchísimas gracias, no te hago pasar más por una vuelta. Vale, ya está, sí. Venga, saluda desde casa, dile que te pasa. Venga, Banjo, I love you. Muchísimas gracias. Gracias, pues aquí continuamos con la competición. Le voy a pedir a mi compañero Iván que se acerque porque tenemos a Pepe Segura preparado. De acuerdo, pues mira, va a hablar con todos vosotros porque quiero que oigáis a todos y cada uno de los componentes, a todos y cada uno de los representantes que tenemos en esta competición. Os voy a traer al presidente de la Federación Andaluza, que ha llegado hasta aquí para decirnos, para comentarnos cómo está viendo esta competición. Pero mientras llega el presidente de la Federación Andaluza, tenemos a Iván. Tenemos en pantalla a Izasín, 37. Creo que se le ha colado, creo no, se le ha colado por delante en la serie anterior José Antonio. Lo ha hecho muy bien, un 36. Eso es correr, ¿eh? Eso es correr en el 100. Aquí podéis ver lo espectacular de nuestro deporte, mira. Oh, oh, eso no está bien. Oh, oh. ¿Crees que le dirán algo? Seguimos comentando, esperaremos a Pepe Segura. Iván, ¿qué ha pasado? No sé, ahí sale en pantalla algo que creo que no es correcto de la serie anterior. Ahora veremos los resultados oficiales. Ahora, ¿qué serie toca? Pues está, nos vamos ahora a 200... Hemos visto el 100 superficie masculino y nos vamos al 200 bi. Sí. 200 bi femenino. Coméntanos. La serie 1, por la calle 3, Esther Barrientos, de la castellano-leonesa. De la gallega, en la calle 4, África Rodríguez. De la comunidad valenciana, Badrislava Bulat. A ver qué tal, el 200 bi, vienen sin tiempo acreditado y luego ahí tendremos un par de series más. El 200 bi siempre tiene un poder de convocatoria mucho más elevado. ¿Parece más cómoda la vialeta para la hora de competir, Iván? Claro, lo que te dije al principio, es nuestro eslabón de enlace con la natación clásica. Porque al final vienes de la clásica y el único implemento que tienes son unas aletas y que ya las sabes manejar. El batido es igual, la abrazada es igual. Y un tubo que te sime de girar la cabeza, que en natación clásica la utilizan para la técnica, para tener un buen rolido de hombros, para ganar amplitud en la abrazada. Es un complemento para la técnica. Y aquí es un implemento de competición. Lo necesitamos para llevar en todo momento la cara sumergida, que es lo que nos diferencia. Antes, cuando se implantó la natación con vialetas, se permitía nadar sin tubo. Pero eso hacía que la gente respirara de lado y era como natación con aletas. No, esto es subacuática. En todo momento el rostro dentro del agua. Nuestro medio es subacuático, para respirar o botella o tubo. O no respires, amnea. Directamente. Amcibios. Aquí tenemos al presi. Tenemos al presidente de la Federación Andaluza, Pepe Segura, que se ha desplazado hasta aquí para acompañar a sus deportistas. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estás viendo la competición? Pues la competición muy bien, pero los chicos están bastante flojillos. Ya lo dirán ellos. Luego llamaremos a los entrenadores a ver qué les parece. Porque han podido entrenar poco. Claro. Han tenido la piscina cerrada mucho tiempo y han entrenado poco, poco. Pero bueno, por lo menos han podido llegar hasta aquí, hasta el Campeonato de España. Tenían mucha ilusión. Y la verdad que esto, bueno, pues una primera toma de contacto después de un año entero sin poder competir, pues bueno, haciendo lo que puedan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y esperáis asistir al Campeonato de España Infantil Cadete y Junior Senior, que todos esperamos que se pueda realizar? Sí. Claro que sí. Y llevarnos las medallas correspondientes. Claro que sí. Eso es así. Por lo menos ellos así lo piensan. ¿Y actualmente ya crees que se van a poder abrir más las instalaciones y van a poder entrenar más? Yo creo que sí. Todos los que han venido son del mismo pueblo, son del pueblo de Cabra, de Córdoba. Un saludo aquí a todos los patrias del pueblo de Cabra. Pues sí. Y claro, entrenan todos en la misma piscina y todo. Y esperemos que ya Cabra la dejen abierta para todo el tiempo. Se han tenido los gimnasios, las piscinas, todas las instalaciones cerradas. Entonces, pues están un poco flojas. Pero bueno. ¿Tenéis bastantes competidores en natación con aletas? No. ¿Pocos? Pocos competidores. Andalucía está muy floja en natación con aletas. Pero principalmente es porque yo, como responsable de la federación, he hablado con muchas piscinas, principalmente en Almería también, que es donde yo estoy, o que está la serie. Y es que lo tenemos muy complicado para nadar con aletas en la piscina. Ese problema me lo han comentado varios presidentes y delegados, sí. Con monoletas, prohibido. Hay que alquilar medias piscinas. Sale carísimo, carísimo, carísimo para cualquier club. Mira, ahí los tenemos ahora dos de las chicas nuestras que van a participar. Y es muy caro. Entonces, tienen que implicarse más los ayuntamientos para ceder calles, para ceder... Le digo calles porque es que hay veces que entregan varios en una sola calle. Bueno, pues aprovechas. Tienes aquí toda la emisión para ti. Aproveches para decir a esas autoridades de Andalucía. Pues pido a los ayuntamientos que se impliquen un poquito más con la natación con aletas y vamos, gestionando lo mejor posible para que no haya ningún accidente, porque no tiene por qué haberlo. Además, si se fijan muchas veces, cuando dicen, es que con aletas no se puede. Pero si son aletas de nada, son aletas súper cortas. Claro, que bueno, está claro que la monoleta puede molestar a las otras calles si están haciendo otro tipo de nado. Pero bueno, creo que hay tiempo para todo y espacio para todos. Es cuestión de regular los espacios y los tiempos, exactamente, nada más. Simplemente igual es que no nos conocen, pero igual a través de hoy, a partir de hoy, ya nos conocen, ya saben lo que hacemos. Eso es lo he dicho yo muchas veces. El problema es que no lo conocen. Cuando ven una monoleta fuera de la piscina, enorme de grande, dicen, madre mía, si esto es capaz de cegarle las piernas a cualquiera que pase por el lago. Y no saben que los niños estos dominan la... Vamos. La técnica que tienen. Dominan la técnica impresionantemente. Impresionante. Impresionante. Como se mueve. Y con la vialeta no hay ningún problema porque son aletas pequeñicas y ya todas son blandas. Pues muchísimas gracias, Pepe. Ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, espero que a partir de ahora nos hayan oído. Te hayan oído. Sí, que me hayan oído y que se implique un poquito más. Simplemente implicarse un poco. Y que nos conozcan y a todos aquellos deportistas, toda aquella gente que nos está viendo desde Andalucía. Si tenéis interés en la natación con aletas, en lo que estáis viendo en esta técnica, pues bueno, aquí tenéis al presidente de la Federación Andaluza que os abrirá las puertas. Por supuesto. Para eso estamos. Muchísimas gracias, Pepe. Un placer. Gracias a nosotros por la invitación. Continuamos, continuamos en esta serie. En esta serie de 200 metros vialetas femenino. En estos momentos están a punto de finalizar esta serie. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos desde casa, Iván? Cuando puedas. Estamos a punto de finalizar esta serie de 200 metros vialetas. ¿Cómo estás viendo a nuestras nadadoras? Bien. ¿Por qué le tiembla? Hay un poquito de todo. ¿El qué? La tuba le temblaba mucho. Me voy a la cabeza mucho. Está ahí dándolo todo. Uno cincuenta y cuatro. Muy bien. La Valenciana tiene grandes nadadores. Han estado entrenando con regularidad y se nota. Se nota que algunos de ellos ya han estado compitiendo hace quince días en el de salvamento y socorrismo, que también tiene aletas y es una disciplina que se puede emparentar con la nuestra un poquito, pero que tiene sus... Así tenemos. Nañara Iñiguez, uno cincuenta y cuatro. No, ya está, ya está, esta serie. Sí, no, estaba viendo el récord. El récord es de 1'51 de Silvia Barnés, que está ahora mismo, es una de las bajas importantes de esta competición. Ella se encuentra, según lo que me han contado, está preparando oposiciones y todo. Una crack de criminología, ¿eh? Ay, me encanta. Ahí es nada, ahí es nada. Una conspiradora. No, un canto de criatura. Y ahora pues está, Silvia ha dejado ahí listón para que los que vienen detrás pues intenten batirlo. 1'51.02 es el récord a batir de Belgrado de 2018. Silvia ha puesto, ha subido el ranking del cincuenta, del cien, del doscientos bifins y ha luchado en el cuatrocientos, es una crack. Otra superclase. Ahora vamos con la última serie, la serie rápida, la serie 3, por la calle 1. Ángela Fernández, de la Aragonesa. Clara López, de la Navarra. Claudia Oroz, de la Federación Navarra también. Sonia Fargas, de la Federación Catalana. Julia Leullé, de la Federación Catalana. Carla Ruiz, de la Castellano-Leonesa. Laura Rodríguez, también por la Castellano-Leonesa. Y Naya Mate, de Euskadi, por la calle 8. Ya empitan los árbitros para que las chicas suban al podio. Coloquen, coloquen los pies, se centren en la calle. Este momento es el momento más claro. Mantener el equilibrio, coger aire, entrar bien encajado, apurar los quince metros sin pasarse nada. La referencia es el tubo. Hay un árbitro que está plantado delante de esa línea que vemos a los quince metros y está viendo que el tubo no salga más allá de los quince metros. Inevitablemente él tiene que ejercer su trabajo, descalificar al deportista, porque ha arañado una distancia que no estaba permitida. Esta mañana lo hemos visto en una calle que se ha pasado. Primer viraje, empatadas, calle 4 y 5, y al acecho el resto de calles. Tenemos calle 7, calle 7 a Laura Rodríguez, de la Castellano-Leonesa. Una federación de natación clásica. Que se ha reconvertido un poco y eso es lo que necesitamos, que haya gente que se reconvierta, que pruebe las dos cosas, que se enriquezca dentro del medio acuático, que explore nuevas fronteras, que no se centren solo. Vemos ahí que pasa por 54. Julia segunda junto con Laura Rodríguez y por la calle 3, Claudia Oroz. Aquí están las grandes luchadoras del 200, marcando Claudia Oroz a los pies de Sonia Fargas, apurando los últimos quince metros del tercer largo, afrontando el último viraje, controlándose, aunque no las veas ahí con la cabecita dentro del agua, van controlándose. Todo el mundo sabe dónde está todo el mundo, a no ser que vayas con la papa ahí, que no puedas ni tragar la saliva, que ya no sabes ni dónde estás tú. A veces también pasa, pero ahí están, controlándose, tomando referencias, a ver. Yo lo que me contaba antes Malenita, que se le escapó el tercer puesto en el 400, porque iba controlando al contrincante, Irati y Pili ya estaban en Cuenca, y ella iba ahí, y el último 50, todo el mundo aprieta los dientes. Iván, ¿y tú? Mira, ya ves ahí, Claudia Oroz II a los pies de Sonia, bravo, bravo, buena marca, 1,53, bueno, 1,53, pero, Yulia III con 1,56, y ahí está. Muy bien, chicas, aquí vemos la clasificación de esta serie. Creo que ha habido un sequel en la serie anterior. ¿Sí? Sí, no, en la serie anterior no, en la prueba anterior, en el 100, sí, a ver si salen los resultados, si los podemos comentar, porque siempre es divertido ver ahí, ¡ah, pum, pum! Hay tantos, la expectativa de los resultados es increíble. Y Iván, a nivel personal, ¿cuál ha sido tu mejor momento en la competición? Como deportista, como entrenador, como seleccionador, hay de todo, es que hay muchos, muchos, esto me ha aportado muchas cosas buenas, y solo recuerdo las buenas, las malas, las he ido olvidando. Pero bueno, lo importante para mí siempre ha sido que los chavales estén a gusto, que consigan sus metas, cualquier día que un chaval ha mejorado su marca, eso es magnífico. Tú ves como el niño se supera, como va superando fronteras, como afronta retos, y cuando ves en un crío que dice, el 50 amnea es un punto de inflexión, el 25 amnea es un punto de inflexión para los infantiles, no llegan, no se cree que no llegan, y el día que llegan, es una... La emoción. ¡Uy, es increíble! Y el 50 amnea es otra barrera, ¡uh, 50 metros amnea! ¡No puedo, no puedo, no puedo! O cuando les pones una monoleta nueva en los pies, es olor a goma nueva, eso es una maravilla. Y aquí tenemos a dos pitbullillas nuevas, que te voy a pasar con ellas para que las interrogues a gusto, a Pilar Pino y a Nariño. Ellas son integrantes de la selección española, durante muchos años, y integrantes de relevo, tienen récords, los récords de Cataluña son prácticamente de ellas dos, son unas máquinas, o sea que no te cortes, meteles caña. Adelante, pues vamos a ver en primer lugar, hablamos con Ana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás viendo la competición? A nivel, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista de competitivo, ¿cómo la estás viendo? Bueno, a ver, es un año difícil, ¿no?, para todos, pero con muchas ganas de volver a estar en un ambiente de competición, esto te anima, te anima un montón y, bueno, te dan más ganas de, sí, de entrenar y para seguir ahí al pie del cañón. Y en este campeonato en concreto, ¿hemos conseguido algo? ¿Te has quedado una espinilla? Bueno, yo la verdad es que he tenido muchas complicaciones para entrenar, sí, sí, pero bueno, lo he tomado como una prueba, ¿no?, de a ver cómo estoy, sin entrenar lo que me gustaría y al final, bueno, han salido marcas no muy buenas, pero para lo que he entrenado estoy contenta y eso me ha motivado más para entrenar más y buscar un hueco de donde pueda. ¿Y qué les dirías a todos aquellos que nos están viendo que no conocen la natación con aretas, pero quizás sí que conocen otro tipo de natación, como la natación clásica o el salvamento y suportismo, ¿qué les dirías para que vengan a probarlo, para que vean cómo es? Yo, es que no se puede explicar, es que vengan y yo creo que tú ves una competición y ya te enamoras de este deporte porque la gente, las sensaciones al nadar es, no sé, es otra forma de hacer deporte, ¿no? Coges unas velocidades que en la natación normal es imposible. Entonces es sentirlo para enamorarte de él. ¿Y te ha costado mucho coger esta técnica que estamos viendo, estas habilidades para poder hacer todas esas marcas que ya llevas en tu bagaje profesional? Sí, son años y años de mejora, de corrección, porque al final la técnica es que es la base, tú puedes tener mucha fuerza, pero si no dominas cada detalle, la patada, viraje, bueno, haces buenas marcas, pero para tener los mejores necesitas eso. ¿Y hay mucha diferencia entre él a competir a nivel estatal y competir a nivel internacional? Sí, sí, muchísima, muchísima. Cuando salen de España, bestias, sí, sí, son increíbles, increíbles, es otra cosa. Tenemos a los rusos, a los franceses empujando. Sí, 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 eso es otro nivel, pero bueno, más te enamoras viéndolos a ellos porque eso ya, sí, sí. Pues aquí tienes tu micrófono para decir lo que quieras decir, animar a quien quieras animar, saludar a quien quieras saludar. Pues yo sé, pues yo saludo a mi madre, a mi hermano y a toda la gente que nos está viendo, que realmente necesitamos ese apoyo para que este deporte que es magnífico y especial, pues siga creciendo. Pues muchísimas gracias, Ana, todo un auténtico placer que estés aquí con todos nosotros y a seguir cosechando éxitos. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a ver a la siguiente deportista de la Federación Catalana, como nos han comentado, de la selección española en multitud de ocasiones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Preséntate, Dinos, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Pilar Pino Alamos, vivo en Francia. Ah, mira. Sí, soy yo. ¿Te notaba algo? Ah, vale, o sea que si me sale algo de francés, lo siento. Hace tres años que lo fui, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? Muy bien. Bueno, un año complicado, como supongo que por todo el mundo y haciendo lo que podemos, la verdad. ¿Y tú ya has llegado aquí habiendo competido en Francia o empiezas aquí? No, 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 no. Yo venía de la clásica y hace cinco años empecé a competir en aletas. Y empecé aquí en Barcelona y hace tres años que me fui para allá. Y allí pues me dieron muchas posibilidades para volver, o sea, para mantener el nivel que tenía y poder seguir siendo lo que soy, si puedo decirlo. ¿Y estás contenta de tu actuación en esta competición? Estoy contenta sobre todo de reencontrar a aquellos que no veo nunca, sobre todo porque, bueno, ellos tienen, me refiero a los que están aquí, tienen la posibilidad de igual verse un poco más. Yo aprovecho la situación para poder venir y verlos un poco a todos, sobre todo encontrar a los veteranos, como yo. Y esta competición, las marcas no han sido terribles, vamos a decirlas, pero he tenido buenas sensaciones en el agua, he estado contenta, muchos nervios, que es lo que me faltaba, o sea, lo había olvidado. Esa sensación de estar súper nerviosa. De adrenalina. Y después, bueno, una vez tocas el agua y ahí dices, bueno, Ale, a correr. Bueno, pero Pilar, es un lujo tenerte aquí, sabemos todo lo que llevas detrás y ha sido un gran esfuerzo, muchos éxitos, mucho trabajo. Y bueno, todos están comentando la misma dificultad que han tenido para entrenar y poder hacer buenas marcas en este campeonato, pero estamos tan contentos que podáis volver a tocar agua, que podáis volver a sentir esa competición. La verdad es que sí. Poquito a poco parece que todo se va arreglando y que volvemos un poco a lo normal, a nuestras aguas. Y bueno, yo creo que a todo el mundo, creo que hay mucha gente que se ha animado. El hecho de poder volver a competir y poder hacer estas cosas, dice, oye, me voy a entrenar más, voy a hacer todo lo posible y creo que anima mucho a todos aquellos que están ahí un poco... Y comentábamos antes, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, que también estás compitiendo en Francia. ¿Hay mucha diferencia a nivel de horas de entrenamiento? ¿Hay distinta política para entrenar? A ver, ahora en periodo COVID, etc., hay muchas restricciones allí, sobre todo con el cobrefuego a las 6 de la tarde, eso implica que ninguna de las piscinas están abiertas por las tardes, así que el único entrenamiento que tenemos es por las mañanas. Estamos entrenando tres veces o cuatro por semana, lo que nadando fondo no llega a ser suficiente. Luego, bueno, podemos salir a correr, hacer otras actividades, pero bueno... Y siempre compaginándolo con los estudios, claro. Ahora ya estoy trabajando. O sea, que ahora ya... Ahora ya los estudios me quedan un poco lejos. Sí, sí, empecé a trabajar allí en Francia, cogí una farmacia y estoy como titular allí. Así que bueno. Bueno, enhorabuena, o sea, éxito en todo. Bueno, he aprovechado la pausa COVID para meterme en otras cosas, pero nadar me apasiona, me sigue, me sigue, no sé, es algo que necesito y que mismo si las competiciones no se han hecho y tal, siempre he estado en los entrenos. Nos lo estás transmitiendo, desde luego, se nos están poniendo el vello de punta porque es que te veo con tanta ilusión que es que esto es lo que me da mi vida. Voy a hacer otro campeonato. Venga, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, bueno, espera, espera que nos preparemos un poco. Bueno, pues como te decía tu compañera, si quieres comentar algo, tienes el micro para lo que quieras decir, saludar. Bueno, pues quiero saludar a todos los de Francia, a mi entrenador sobre todo, David, que está ahí siempre con nosotros, bueno, conmigo, Kim y todas las demás. Un saludo muy grande. A mi novio también de allí, que me apoya mucho. Eso es importante. A las seis de la mañana me despierto y él también. Y a mi familia también un abrazo, que no los veo mucho porque están aquí. Pues muchísimas gracias, Pilar. Espero que, como le decía Ana, sigáis compitiendo, sigáis teniendo tantos éxitos, sobre todo, y lo más importante, que nunca perdáis esa gran sonrisa y esa gran ilusión que os veo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Un aplauso, de verdad, lo merecéis. Qué grande, qué grande. Y continuamos en la competición, continuamos en estos momentos. Vamos a ver qué prueba estamos teniendo. Estoy un poco perdida para ver qué prueba, pero me los van a soplar enseguida. Muchas gracias. La serie 3. ¿Sigo? ¿Se oye bien? Gracias, gracias, muchas gracias. La serie 3, de 3, 200 metros, vialetas, masculinos, calle 1, Raúl Rioja, de la Federación Catalana, calle 2, Julen Velasco, de la Federación Navarra, calle 3, David Villafañe, de la Federación Navarra, calle 4, Fernando Garrote, de la Castilla y León, calle 5, Alonso Filoso, de la Catalana, calle 6, Alejandro Checa, de la Federación Aragonesa, calle 7, Adrián Ajea, de la Aragonesa, y calle 8, Roberto García, de Castilla y León. Iván, te echaba de menos. Hola. Te echaba de menos. Aquí tenemos a Iván para que nos comente esta serie. Estamos en la última de 200 metros, vialetas. Ok. Ya se ha hablado ellos. Hemos tenido aquí uno de esos percances. Veis que la calle 4 ha parado porque se le ha salido la boquilla a los 25 metros y era uno de los candidatos a llevarse la prueba y, bueno, es lo que tiene, trabajar con implementos. Ahora se pregunta qué ha pasado. Yo, esto ha sido una batalla constante con los chavales. Cuando vas a una competición hay que repasar todo el material, cambiar cintas y todo, pero cuando más aprendes de esto, mejor que te pase aquí que en un campeonato del mundo, en un campeonato de Europa. Ahora ya está, esperando a que lleguen todos sus compañeros por la calle 3 de la Navarra, David Villafañe, que toca en primera posición con 1'42". Luego por la calle 5, Alfonso Viloso, 1'45". Tercero, Roberto García Torres, 1'47". ¿Están lejos del 1'39"? Sí, bastante lejos. Sí, en 3 segundos. O sea, no sé cuál ha sido el resultado de las series anteriores. Ahí, ahí hemos estado. Bueno, pues ahora, Iván, vamos a entrevistar a una deportista de la Federación Andaluza. Hola, entrenadora, disculpa, disculpa, la señora entrenadora de la Federación Andaluza. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya disfrutando del campeonato que tanto estábamos esperando y por fin estamos ya aquí con nuestros nadadores. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues la verdad que sorprendentemente bastante bien, porque debido a todo el tema del COVID y tal, hemos tenido pocas horas de entreno y la verdad que bastante bien. Estamos muy contentos y pueden estar satisfechos porque están haciendo un gran trabajo. Tenemos que decir que quien está hablando es Ana Isabel... ¿Ana Isabel Borrallo, me equivoco? Borrallo. Borrallo, perdón, me siempre me equivoco. No, no pasa nada, no te preocupes. Ana Isabel, ¿y cómo has preparado a tus competidores a pesar de no haber podido entrenar lo suficiente, a pesar de ser el primer campeonato que tenemos desde hace 12 meses? ¿Cómo los has preparado? Bueno, pues sobre todo basándonos en la motivación, que disfrutaran los entrenamientos, aunque es verdad que es un deporte bastante que requiere de entrenamiento muy duro, pero sobre todo eso, base de motivación y que disfruten de este deporte porque es nuestra pasión y básicamente eso, disfrutar. Me imagino que tú como entrenadora vendrás de la competición, habrás sido antes deportista, competidora y por supuesto veo que te enamoraste porque sigues, ¿sigues y has pasado entrenadora? Sí, ojalá poder volver otra vez porque la verdad que me encantaría volver a estar ahí en el agua como ellos, que verlos nadar es un orgullo porque yo he pasado por ahí también y me siento súper bien. Sí, exactamente, los nervios antes de una prueba, la preparación que tiene esa prueba y la verdad que sí que es una pasión. Tenemos, aunque no hay campeonatos en España, pero sí autonómicos, tenéis máster, tenéis categoría máster para poder competir. Que va, son niveles bajitos todavía y lo más alto que tenemos es, ya te digo, niños de 16-17 años e intentando enganchar gente nueva al club y tirar para que este deporte siga creciendo. Pues así podemos aprovechar para decir que aquellos que salgan incluso de la natación o aquellos que hayan ya hecho la natación, a pasar de natación clásica o de natación con aretas, pero ya tengan cierta edad, que se reenganchen, que aquí está Ana Isabel para competir con ellos. Por supuesto. Aquí esto es para cualquier edad. Para cualquier edad, cualquier persona que quiera probar un deporte nuevo, un deporte de mucha motivación, mucha velocidad, adrenalina y que nunca, que se conoce muy poco, la verdad que es un deporte que lo prueba y te engancha. Ana Isabel, es que nos lo transmitís todos los que venís, estamos contagiados de ese espíritu y a mí me entran ganas ya de tirarme al agua. Pues venga, vamos, al agua. Oye, mire, ya somos dos, con que tengamos unos cuantos más animados y hacemos una competición. Y después ya de la competición a la cuelguita. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues muchísimas gracias, Ana Isabel. A ver, tienes el micro abierto, si quieres aprovechar para cualquier cosa, hacer referencia a alguna entidad que quieras, micro abierto. Pues nada, sobre todo hacer un guiño a todos los familiares, amigos, entrenadores, compañeros que no pueden estar aquí, que se nota mucho en las gradas, la animación que siempre da el público y ese calor de nuestra gente. Recordamos que no puede haber el público por el protocolo COVID. Sí, exactamente, pero sabemos que están ahí en el streaming enganchado y animando a tope y un aplauso para ellos porque la verdad que animan bastante. Pues recuérdales que mañana no pueden faltar, que nada de dormir el domingo, ¿eh? Nada, nada, a primera hora aquí enganchado. Claro que sí, animando. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Espero verte mañana también y vienes y nos cuentas cositas, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Hasta mañana. Aquí te esperamos mañana. Muy bien, gracias. Hasta luego. Aquí seguimos. Vamos a empezar ya con las últimas pruebas de esta tarde, que son los relevos. Como yo ya he hablado mucho, voy a dejaros a Iván para que hable de los relevos. Vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. Nos van a comentar que el coordinador de actividades acuáticas de Elche va a estar con nosotros. Moisés, por favor, un orgullo tenerte aquí. Gracias a Moisés es mucho de lo que tenemos aquí. Moisés, coordinador de deportes acuáticos de Elche, del Ayuntamiento de Elche. Muy buenas tardes, Moisés. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerte todo el trabajo que hacéis. La verdad es un lujo poder volver a Elche cada año a hacer una competición, porque nos tratáis de maravilla, nos muimáis. Y gracias a eso podemos dar a estos deportistas este campeonato, que tenían tantas ganas de realizar, tantas ganas de mojarse. Desde tu punto de vista, Moisés, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis viendo esta competición? La verdad es que para la ciudad de Elche es un orgullo acoger a competiciones de este ámbito, y más si son en el ámbito nacional. Y la verdad, por parte del Ayuntamiento, siempre poner todos los medios necesarios, la predisposición para que se puedan hacer eventos de este tipo en nuestra ciudad. Sobre todo, por fomentar el turismo, que la gente a ser nacional viene de comunidades, y que conozcan la ciudad, sobre todo. Y te damos mucho la vara, es una organización que lleva mucho trabajo, somos muchísima gente. Te pedimos todos, Moisés, Moisés, te gastamos el nombre. No, la verdad que, bueno, creo que es la tercera vez que ya organizamos una competición de este estilo, y la verdad que lo traéis muy bien organizado, la verdad, se intenta. Ahora con la situación, pues claro, tenemos que adaptarnos a la situación, todos los protocolos COVID, y la verdad que los he seguido haciendo muy bien. Me alegro, Moisés, aprovecha para echarnos la bronca si quieres de cualquier cosa. No, no, la verdad que no. Es decir, la verdad que los chicos, los socorristas y tal, nosotros somos una figura que con ti menos actuemos, pues mucho mejor. Eso significa que todo va bien. Ahí, ahí, ahí. Y con ti más desapercibidos pasemos, pues mejor. Estamos ahí para que hay posibles cosas que puedan surgir, pero la verdad que muy bien el campeonato, la verdad que, además de transmisión en streaming, a los compañeros le hemos pasado el enlace, y la verdad que se ve la piscina muy chula. ¿Y podéis hacer más competiciones este año? ¿Estáis pudiendo abrir a la gente para que pueda realizar este tipo de competiciones? Sí, bueno, la semana pasada tuvimos el primer meeting internacional de la Comunidad Valenciana, en natación clásica. Hace dos semanas tuvimos el campeonato de salvamiento y socorrismo también a nivel nacional. La verdad que sí, que la disposición nuestra es para tener muchas más competiciones. Y la verdad que el calendario, pues también tenemos dos equipos de waterpolo a nivel nacional. Y entonces, fin de semana sí, fin de semana no, tenemos competición. Y ahora, pues dentro de poco, pues creo que vendrá otra vez el autonómico de salvamiento y socorrismo, el Pascual Román también. Muy bien, o sea, de verdad es daros la enhorabuena porque no sabéis lo que significa para todos aquellos que estamos luchando cada día por el deporte, que tengamos un ayuntamiento y un pabellón como el Esperanza, las de Elce, que nos abrís las puertas, nos tratáis con tanto cariño, con tanta profesionalidad. Para nosotros es un orgullo poder venir aquí y nunca dejaría de dar las gracias porque nos hacéis la vida mucho más fácil y sobre todo, no por nosotros, sino por todas estas cabecitas que estás viendo. Sí, no, no, la verdad que el esfuerzo que hacemos todos es por el deportista. La verdad que Elce siempre aboga porque el deportista tenga las posibilidades de poder disfrutar. Y más de una instalación como esta, que es pocas piscinas de 50 metros a nivel nacional y sobre todo a nivel de la comunidad valenciana, hay poquitas. Y entonces, pues la verdad que hay que aprovechar la instalación que tenemos y acoger los campeonatos atractivos que se puedan traer a la ciudad de Elce. Pues muchísimas gracias, Moisés, un auténtico placer. Y como siempre, estamos a tu servicio y para lo que quieras porque es verdad que intentamos darte el menor trabajo posible, pero aún así... Bueno, nos queda un día uno, estamos terminando la segunda jornada, nos queda mañana y a ver si va todo bien. Y sobre todo para los chicos creo que hay alguno que ha hecho una mínima nacional o bueno... Sí, sí, recos nacionales. Recon nacionales, la verdad que también eso es un orgullo que luego digas... ¿Dónde lo ha hecho? ¿Lo ha hecho en Elche? Exactamente. Venga, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Moisés, un placer. Vamos a aprovechar ahora que nos lo ha comentado Moisés, vamos a recordar cuáles han sido esos récords de España que se han batido en este campeonato esta mañana. Os vamos a hablar de todos aquellos que han estado luchando para conseguirlo. Y sin más, os comento, los récords de España de esta mañana, hemos hablado de dos, que era el de Alicia González Masegoza en 50 metros amnea. También ha sido récord de España que hemos hablado con ella de Sonia Fargas en 400 metros vialetas. Pero también hemos tenido el récord de Nayara Iñiguez, también en 400 metros vialetas. También ha sido récord de España Junior, 50 metros Junior. Sonia Senior y Nayara Junior. Luego hemos tenido también en 200 metros vialetas a Francisco Marcet y a Fernando Garrote. Francisco Marcet en infantil y Fernando Garrote también en infantil. En 200 metros vialetas. Tenemos a dos récords más. Sergio Calderón González y David Villafañe. Ambos también en 200 metros vialetas. 50 metros infantil open. En todos esos récords de España y todos esos donde ha sido en este XXV Palito Palito Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión. Aquí en Elche, en la ciudad de Elche. ¿Qué os habéis despertado a la de las fiestas? ¿Os encontráis? Pues os voy a dejar con Iván. Aquí vamos. Arrancan los relevos. El 4x200 superficie. Serie 1. Operación de actividades subacuáticas de la comunidad valenciana por la calle 2. Por la calle 4, la aragonesa. Y por la calle número 6, la castellano-leonesa. Esta es la prueba de 4x200. Femenino superficie. Y hasta el relevo, las chicas, las integrantes, hablando con los árbitros, para que les comuniquen su orden de salida. Poniéndose en su calle, preparando el material. Y con su protocolo de salida, mojando la aleta para... Se está dando un pequeño lapsus de tiempo para que recuperen algunas de estas deportistas. Pues acaban de nadar su prueba individual. Y siempre hay un tiempecito de recuperación extra. Un ritmo de competición un poquito más lento para que las niñas recuperen un poco el aliento. Para que todos intenten dar el máximo. Y ya van poniéndose sus plásticos, las monoaletas. Los árbitros van tomando posiciones. 4x200. 8x30. Comunidad valenciana. Taragonesa 7x24. Un minuto de diferencia. Y la castellano-leonesa que no acredita tiempo. El récord de España que está en posesión del equipo nacional de Belgrado 2018 es 6x32. Veis ahí el salto. Aquí en un equipo nacional están las cuatro mejores deportistas del momento. Y claro, esas marcas son caramelo. Seguro ahí estaba Irati, estaría Pilar Pino, estaría... Pues ahora me pilláis seguramente, no tengo aquí los datos, pero con los récords... Nos falta el señor Olivares con su tabla de récords actualizada del día. Que estará en casita. Saluda, aprovechar para saludar a Ramón Díaz, a Gorka, Molina... A todos esa gente con la que vamos hablando de vez en cuando. Están en casita, viendo seguro este evento. Pitido largo, pitido para que las deportistas se pongan en pie. Coloquen la monoleta en la posición de inicio. Y esperar el preparados. Arrancan la primera posta del relevo de 4x200. Y qué mala perspectiva tengo desde aquí. Parece que se van a pasar todas. Y arranca... Falta la salsa de toda la serie dentro. Aquí es... A ver, porque competimos, pero lo bonito que es ver las 8 calles a tope. Aquí una prueba de 200 con todo el mundo dándolo todo. Las calles centrales, las olas que se comen la gente cuando van a tope. Es el espectáculo que genera la natación con aletas. Esa estela tan bonita que genera el nado ondulatorio. Tan bonita y tan dura cuando te toca comer esa ola. Afrontan el primer viraje. Las deportistas de la segunda posta miran de reojo a sus compañeras para ir subiendo al podio. De salida, algunas todavía sin la aleta en los pies. Y marcas. Una pequeña diferencia. La castellano-leonesa por la calle 6. Marcha en tercer lugar. Por la calle 4, la aragonesa en segundo lugar. Y parece que la castellano-leonesa por la calle 2, parece que es la que domina la prueba. Ya van preparándose las segundas relevistas. Colocando la aleta. Esperando a su compañera. No cometer... No cometer... Un relevo. Van mirando la pared, buscando la pared. Preparando el toque. Las compañeras... Y ha salido un poquito tarde. Justa, perfecta. Aquí es donde se cometen la mayoría de las descalificaciones en los relevos. Si sales un pelín antes... Lo último que tiene que despegar del podio son los pies del deportista. Antes de que toque la mano de la compañera que está nadando, tú ya puedes iniciar la salida. Y ahí es donde puedes arañar unas centésimas cuando nadas en relevo. O sea, la única marca oficial que vale como oficial es la primera aposta que salen de parado y toca la placa. Las siguientes ya... Las siguientes relevistas no pueden contar con esa marca individual, aunque a todos les encanta verla porque al final es un pelín más rápida esa marca que la que tú haces en individual. Porque sales con salida lanzada y todos dicen, concho, esta marca me gusta más que la de la prueba individual. Además, en el relevo siempre aportas un poco más, siempre lo das todo para que tus amigos y para que tus compañeros obtengan un beneficio. El relevo es lo que le da al final un sentido de equipo a un deporte tan individual como es la natación. Aunque bueno, todos competimos, es un deporte individual que se compite en equipo, donde cada uno de los componentes aporta al final. Esto es un campeonato de comunidades. Cada deportista, dependiendo de la posición en la que queda, pues al primero le dan 25 puntos, en comunidades creo que son... No, 25. Luego le dan 23, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 y así hasta el vigésimo puesto que tiene un puntito. Muy bien, hola. Pues está aquí comentando el segundo aposta, llegan, pum. Ya se han acercado un poquito a la comunidad valenciana que marchaba primera por la calle 2, la aragonesa y ahora, pues, con la tercera aposta están... Correcto, tercera aposta están los terceros relevistas de cada equipo dando su relevo. Me sigo maravillando de esta técnica que tienen. Como hacen la mea, me encantan esas imágenes subacuáticas. Y ahí van. Aquí van por los 500 metros, quedan 300. Ya vuelve a tomar ventaja la valenciana. La última relevista ya nerviosa. Venga, va. Colocando ya los pies. Todos tienen ahí su protocolo para colocar la aleta en el podio y impulsarse bien con el tobillo y sacar un buen salto que inicie una buena apnea. Siempre me sorprende la concentración que tiene el nadador cuando está en el pollete. Le da igual lo que esté pasando alrededor. Está concentrado. Está en lo suyo. Está en su calle. Está mirando exclusivamente lo que tiene que mirar. Claro, es el día de la hora H. Es el momento de darlo todo. Y además es lo que comentaba antes. El relevo siempre tienes un plus de energía. No te rindes. Lo das todo por tus compañeros. Porque ellos han dado todo por ti. Y es lo que le da un pelín de sentido al deporte individual como es la natación. Le da un sentido de equipo. Todos quieren formar parte de ese cuarteto. Todos quieren formar parte de ese relevo que va a subirse al podio. Es muy bonito. Pero echamos de menos los gritos. Ahora estarían el resto del equipo. Esto sería un escándalo. Merdilero. Tú imagínate a todos los padres. Bueno, imagínate. Todos los padres. Es que es una pasada cuando llevan los relevos. Se pone todo. Se ponen histéricos. No, lo siguiente. Bueno, yo lo que te digo. Una de las mayores impresiones es estar en piscinas pequeñitas. Como de seis calles ahí. Con toda la grada llena de padres. En el Mediterráneo. Es que se caía todo. Todos gritando. Todos silbando. Cada vez que salía uno dándolo todo. Y esas llegadas apretadas. Que ves que uno, que otro, que otro. Y el grito de júbilo, de alegría. Cuando ven el puesto. Cuando llega al final. Y bueno, hay grandes decepciones. Descalificaciones. Y cosas que esas. Al final es deporte. Puede pasar cualquier cosa. Aquí, todos los que estáis viendo esta competición por primera vez. Este deporte por primera vez. No creáis que todo el mundo es tan buenecito. Aquí, por ahora, por el protocolo COVID tenemos que estar más calladitos. Y no nos permiten público. Pero esto, de normal, lo que comenta Iván. Esto es una algarabía aquí. Esto, todo el mundo. En una efervescencia. No, es una locura. Es una locura. Pero al final, esto es una pasión. Porque, como te digo. Nos dejamos dinero para hacer esto. Y no es algo de lo que la gente se lucre ni nada. Esto es pasión. Se hace por pasión. Y todas las cosas que se hacen con pasión, hay que respetarlas. Y esto se merece, pues, mucho cariño, mucho afecto. Estos chavales que han practicado un deporte del que no se les espera que se les dé un reconocimiento. Que buscan solo hacer deporte con amigos, crear un círculo sano, un refugio para la adolescencia, para las etapas de la vida que van pasando. Por mí han pasado muchos deportistas que han rotado por otros deportes. Y a lo mejor lo han probado al atleta y digo, esto es lo que me gusta, me quedo aquí. Claro que sí. Y no es muy bueno. No es campeón de nada. Es campeón de su casa, a lo mejor, ese chaval. Pero es feliz allí. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. He tenido grandes deportistas que han mejorado un segundo en un año, pero lo han mejorado. No se han rendido. Se han levantado cada día para venir a entrenar. Y han luchado y han mejorado sus marcas. Gente que ha superado cáncer estando en el grupo, que lo ha dado todo. ¿Quién me comenta? ¡Madre mía! Muchos, muchos. Por desgracia, más de los que quisiera. Bueno, tenemos aquí a un Alin que tuvo un linfático. Y aquí está, dándolo todo. Tenemos a Sara Albuchek, una de la catalana que a lo mejor no era la más rápida, pero la tía lo daba todo y ha aportado puntos que han sido decisivos para ganar campeonatos. Y es una más. Lo que comentábamos antes. Es un deporte individual, pero somos un equipo. Ahora cuando vamos con el equipo nacional, vamos vascos, vamos gallegos, vamos catalanes, van castellano-leoneses. Y van a defender. Y comuna valenciana. Comuna valenciana, por supuesto, perdona. Balear, todos, todos, todos. Ay, vamos a ver. Os dejo. Sí, tenemos aquí a Rayito. Vamos a hacer la entrevista con Rayito y luego finalizaremos. Si te importa, Rayito, vamos a hacer primero a Pedro Sandoval. ¿Vale? Señoras y señores, voy a hacer dos entrevistas más. Gracias, Iván. Voy a hacer dos entrevistas más. Tenemos en primer lugar al presidente de la Federación de Castilla y León, al señor Pedro Sandoval, que además de presidente de la Federación de Castilla y León, que ahora se presenta... Castilla y la Mancha. ¡Uy, Castilla y la Mancha! Perdón, Pedro. Pedro, disculpa. Discúlpenme, Castilla y la Mancha, que les he cambiado a su presidente. Sí, sí, nos ha cambiado a Castilla y León con Castilla y la Mancha. Pedro Sandoval, buenas tardes. Continuamos en Castilla, está bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar aquí disfrutando de este deporte tan bonito y sufriendo el COVID, el protocolo COVID, vamos, ¿no? El COVID, sí. Pero bueno, pero esto demuestra que el deporte está por encima... Vamos, que el deporte es salud, en resumidas cuentas. Que se puede practicar el deporte cumpliendo todas las normas sanitarias, que se puede, vamos, que se debe tener en cuenta todas las recomendaciones y que el deporte federado es lo que hace. Y que aquí están seguros, están seguros. Estamos aquí en esta burbuja de seguridad. Efectivamente. Con todos, hemos pasado todas las medidas necesarias para estar aquí. Y pero bueno, lo hemos conseguido. Ha sido muchísimo, muchísimo esfuerzo. Mucho trabajo, sí. Pero bueno, Pedro, yo es que te tengo un cariño especial porque, claro, te conozco hace tantos años y me abristeis las puertas cuando llegué a este mundo, que yo recuerdo que cuando llegué a este mundo decía no, si yo aquí estaré muy poquito tiempo y llevo, señores, casi 20 años. O sea, enamora, este deporte enamora, te quedas porque es que al final son horas de ocio, son horas que quitas a otras cosas, pero que te compensa. Te compensa porque también te da muchas alegrías ver a estas nadadoras y a estos nadadores cómo van creciendo, cómo los vemos aquí, que cada año se superan. Bueno, es muy emocionante, ¿verdad, Pedro? En algunos deportes hemos conocido a sus padres ya compitiendo y luego a los hijos. Es cierto, es cierto. ¿Y cómo tenéis el equipo? ¿Tenéis equipo de natación con aleta? No, actualmente no hemos tenido. De hecho, no sé si ya se ha llegado a batir el récord que tenía un deportista nuestro en 800. Pero, bueno, el deporte, la natación convencional se los ha ido llevando a sus competiciones. Somos una federación pequeña y no tenemos cantera. Los clubes también han dejado un poco de lado lo que es la competición de aletas. Se han dedicado más a la natación convencional y ahora actualmente no tenemos equipo, pero bueno. Pero sí que sois bastante grandes en otras modalidades de actividades subacuáticas. Bueno, hemos tenido campeón de España de fotografía submarina. Hemos tenido buenos resultados en otras modalidades. ¿Qué modalidades se practica y tenéis activas actualmente en vuestra federación? Ahora mismo estamos empezando con una modalidad para nosotros nueva. Bueno, también casi para la federación, que es el buceo de competición. Y, bueno, desgracia por el COVID que nos limitó a poder seguir entrenando. Tenemos un equipo bastante majo, que a lo mejor no seremos campeones de España en breve, pero bueno. Estamos trabajando y nos pararon justo el acceso a las piscinas cuando estábamos al mayor nivel. Y ahora ha sido complicado presentarnos al campeonato de España. Que se hizo en diciembre en Valencia. Que se hizo, que estuvimos aquí nosotros también. Pero bueno, estamos ahora con este nuevo reto. Muy bien, Pedro. O sea, que estáis a tope también con las actividades subacuáticas. Estamos a tope. ¿Cuántos años llevas en este mundo? Pues yo llevo 28 años ya como presidente de la federación. A mí me pasó lo que a ti. Yo dije, bueno, total, llego porque el presidente anterior por problemas tuvo que irse. Y dije, bueno, pues en las siguientes elecciones ya otro presidente y ya está. 28 años después sigo aquí. Sí, porque en las federaciones, bueno, cada cuatro años hay elecciones. Efectivamente. Si me han seguido nombrando, pues será porque no hay otro que quiera hacerlo. O porque igual están contentos con mi trabajo, no lo sé. Lo que sí es cierto es que lo hagamos mejor o peor. Lo hacemos, dedicamos mucho tiempo. Bueno, tú conoces la federación. Estamos, Noemí y yo, todos los 24 horas del día prácticamente dedicados a la federación. Por amor al arte, porque no es nuestra profesión. Y bueno, y aquí estamos. Y algo, yo que sé, al final lo llevas en la sangre. Recordemos que los presidentes de las federaciones, en general, en las actividades subacuáticas, no es el caso de otros deportes, no cobráis. No, no, nada. Por el trabajo que realizáis en la federación es altruista. Es por amor al deporte. Si es que somos masocas. Somos masoquistas, sí. Además, es que fíjate que cuando yo llegué a la federación, bueno, pues era al principio de la federación de que se constituyera la federación de Castilla-La Mancha, el anterior presidente tuvo algún problemilla y tal y cual. Total, que nos tiramos muchos años poniendo dinero en nuestro bolsillo para desplazarnos, para hacer cosas, no teníamos sede trabajando en nuestra casa. Bueno, historia y aún así seguimos aquí. Bueno, pues será masoquismo, yo creo que sí. Yo creo que es, no sé, ilusión. Bueno, es que te dedicas algo, te entregas en cuerpo y alma y aquí estamos. ¿Y hay posibilidad de que tengáis esta modalidad de natación con aetas en Castilla-La Mancha? ¿Tenéis alguien interesado, pero no bastante para formar equipo? Es que el problema que tenemos sobre todo allí en Castilla-La Mancha, bueno, la parte que más federados tenemos, el problema que tenemos allí son que los clubes de natación, que son los que entrenan a nadadores, se dedican solamente a lo suyo y solo van a lo suyo. En anteriores temporadas que hemos tenido equipos, perdón, en anteriores temporadas que hemos tenido equipos, hemos visto que lo que nos utilizaban a nosotros era, para los que no clasificaban en los campeonatos de natación convencional, mandarlos a, o sea, como segunda opción, como decir, bueno, los malillos, con perdón y con disculpas, los mando para allá y así los padres, pues, ven que tiene actividad. Y eso a nosotros no nos gusta, a nosotros nos gusta, o nuestra ilusión es tener un club o un equipo realmente de natación con aetas, no alguien que nada, que nada muy bien y que lo meten en aetas, que luego tienen éxito, sí, pero claro, pero ellos van a lo que van, a sus competiciones, porque es lo que les llama. Nosotros, pues eso, queremos tener equipos y es complicado, es complicado porque la natación convencional acapara muchas instalaciones allí y allí. Aquí tenéis mucha suerte, yo he venido más de una vez aquí a Elche y tenéis muchísima suerte. Nosotros conseguir... Nos apoyan mucho y la verdad es que nos dan muchas facilidades, yo no paro de decirlo, pero parece proteo, pero es que es cierto, el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Deportes de Elche, vamos, nos han abierto sus puertas, son magníficos, están siempre preocupados por y para el deporte, como os digo, dedicados para el deporte y, bueno, y es un lujo poder contar con estas instalaciones. Es cierto, además es que lo he visto, o sea, no es porque tú me lo estás diciendo que también me lo creo. No, no, pero es cierto, y nosotros tenemos más problemas, es verdad que si te empeñas, pues a lo mejor alguna prueba consigues, pero con muchas, muchas, muchas trabas. ¿Por qué? Pues porque somos la Federación de Actividades Subacuáticas, de una federación de interior, donde cuando dices actividades subacuáticas o buceo, todo el mundo se extraña y donde buceas y donde practicas... Como si no pudieras desplazarte. Exactamente, como si... Y ahora sí tenemos modalidades de piscina, que se puede practicar todo el año en cualquier comunidad. Sí, sí, no, pero además es muy curioso porque de la gente que conoces buceando y en viajes y en historias, resulta que nos desplazamos más los de interior hacia la costa a bucear que los mismos que están en la costa. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mar ahí tan cerquita... Que dicen ya iré mañana. Que dicen mañana algo, exactamente. Y en cambio a nosotros, bueno, pues nos gusta y nos apasiona. Igual a lo mejor ellos dirían, es que nosotros precisamente nos vamos al interior a lo que no tenemos, a la montaña, a no sé qué. Exacto. Pero bueno, que el buceo está al alcance de todo el mundo, viva donde viva. Que puede ser un desplazamiento un poco más largo, un poco más corto, pero si tú quieres, te apasiona un deporte o una actividad, desde luego que la realizas. Esto porque es desconocida, porque hay muchísima gente, ahora estamos mostrando, en este caso estamos haciendo el streaming del Campeonato de España de Natación con Aletas, absoluto por Comunidades Autónomas. En diciembre de 2020 hicimos el de buceo de competición que también se realiza en piscina y esperamos poder hacer otro streaming en un campeonato de fotografía, que sería una maravilla, por ejemplo, o de cualquier otra modalidad. Pero lo que hacemos es que la gente nos conozca, hacerla llegar a las casas de todos y cada uno de los españoles que quieran acompañarnos para mostrarles qué es este deporte, qué es esto de las actividades subacuáticas, que no solo es buceo, que el buceo es maravilloso y apostamos por el buceo y gracias a nuestro Jacques Christop que fundó la Conferencia Mundial de Actividades Subacuáticas, pero que son más modalidades y que podemos practicar a diario por cualquiera, simplemente es dedicación como todo deporte. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que lo importante de esto es que te mueva, que tengas ilusión por hacer algo, que le aportes algo de dedicación, que al final todo el mundo puede hacerlo. Y en cuanto a lo que decías del streaming, efectivamente la tecnología está ahora de nuestro lado, porque por ejemplo esto hace un par de años, no es que fuera imposible, pero para una federación de actividades subacuáticas, pues a lo mejor no estaba a su alcance. Pero últimamente, yo no sé si ha sido por el confinamiento que las tecnologías, la comunicación, las videoconferencias avanzan tanto, pues que nos está permitiendo hacer esta transmisión en streaming y llegar a un montón de sitios. Con todas nuestras modalidades no se puede disfrutar tanto como aquí, por ejemplo, en natación con aletas o se disfrutó en la de buceo de competición. Por la complejidad de poder hacer esto en el mar, por ejemplo. Claro, claro. Pero por ejemplo, en fotografías submarinas, si es verdad que tú en el agua no puedes transmitir en directo porque es profundo, porque es en el mar, en aguas abiertas y tal, pero en la gala donde se presentan todas las fotografías, donde eso ya se ha hecho, se ha hecho en algún campeonato, en el campeonato del mundo, que se hizo en Tenerife. Y ahora, seguramente, pues como esto va funcionando bien, seguramente lo hagamos o se haga en ACNEA, se haga en otras competiciones. Apasionante la ACNEA. Claro. Y todo lo que se haga en indoor, dentro de un recinto, sí, sí que está al alcance. Y yo creo que tenemos que aprovecharlo y seguir con ello. Pues muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, un auténtico placer. Sabes que te aprecio muchísimo y muchísimas gracias por toda esa dedicación a este magnífico deporte. Gracias a ti. Muchas gracias por la ilusión que tienes con tus comentarios, con el deporte, con tus deportistas, con todas las otras federaciones. A nosotros particularmente ya sabes que tenemos una relación muy buena porque también tú eres voluntariosa para todo. Y te lo agradecemos. Y aprovecho para agradecerlo públicamente. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Pedro. Di que sí. Y sí, yo también digo viva yo. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Un beso. Y ahora vamos a entrevistar a uno de los nadadores de la Comunidad Valenciana que ha cosechado muchísimos éxitos que, bueno, de hecho, creo que esta mañana ha tenido unos tiempos espectaculares. Se llama José Antonio Pérez Romero, pero nadie lo conoce en estos lares por ese nombre, sino que lo conocemos por Rayito. Buenas tardes, Rayito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Cuéntame. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bastante bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Ha ido bien sus tiempos? Sí, bueno, esta mañana quería hacer un pelín menos. También al final siempre queremos hacer menos de lo que hacemos, ¿no? Pero bueno. Menos se refiere a tiempo, ¿eh? Sí, sí, menos tiempo. Menos tiempo. Nada, he quedado tercero. Quería colarme primero o segundo, pero bueno, no ha podido ser. Y ahora por la tarde he nadado el 100 superficies. He hecho mejor marca personal. He quedado primero y ahí así me he quedado muy a gusto. ¿Estás vaciado, como nos comentaba una compañera tuya de la Federación Catalana? Dice, necesito vaciarme en relevos. Nos comentaba, ¿es eso, no? Sí, sí, bueno, la sensación de dejarlo todo y de que además salga bien, porque si no te quedas ahí con algo clavado. Señores, yo no voy a decir mi edad, por supuesto, pero yo a este chico, a rayitos, lo he visto desde que era un petate. Ha competido en natación con adeptas. ¿Cuántos años llevas en esta modalidad? Pues unos 15, más o menos. Pues imaginaos, llevo 15 años viéndote y es que no me dejas de sorprender, de verdad. Cada vez vas a más, cada vez te esfuerzas más. De hecho, ahora creo que estás asesorando a la selección de la Comunidad Valenciana a nivel de nutrición, ¿es correcto? Sí, bueno, la idea era que termine el curso de nutrición que estoy cursando y para después de verano, de cara a la siguiente temporada, ya echar una mano más a nivel técnico para empezar a meter la cabeza un poquito en la federación. Perfecto, o sea, no dejas la adaptación con aletas y deportista desde pequeñito y luego ahora como técnico, bueno, ya sabes que con nosotros encantados, nadie va a saber más que tú de cómo funciona todo esto, pero ¿cómo estás viendo también a tus compañeros? ¿Vosotros habéis podido entrenar más o menos? Bueno, es un campeonato difícil. Llevamos un año y medio, casi dos años sin competir y el no haber probado antes estas sensaciones, ese nerviosismo de la competición, a ver, cada uno lo lleva de una manera. Esta mañana a mí me ha salido mal, por la tarde me ha salido bien, ya más metido en campeonato y bueno, hay un poco de todo. Depende de cada persona y de cada comunidad, porque hay algunos que sí que han podido competir, nosotros, por ejemplo, no hemos tenido esa oportunidad. Entonces, jugarte la primera vez en competición, en esta que es importante, es complicado. Pero lo habéis hecho, Ferovena. Sí, bueno, lo que podemos. Y mañana, ¿qué pruebas tenemos mañana? Diles, coméntales a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, ¿qué se van a encontrar mañana? ¿Qué vamos a enseñarles? Bueno, mañana empezamos con 100 escafandras, la prueba de 100 inmersión, luego 1.500, 50 superficies, donde participaré yo. Muy bien, ahí estaremos viéndote. Sí, 100 dialetas y cerramos el campeonato con 4% superficie, donde también participaré yo. Y ahora ya vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Claro. Desde esa parte técnica que comentábamos, ¿qué estamos viendo en esta prueba de relevos? ¿Cómo estás viendo a estos deportistas? Bueno, ahora estamos con el 4x200. Una prueba larga y dura porque hay que empezar fuerte, hay que acabar fuerte y no todo el mundo está hecho para esa prueba. De hecho, yo estoy aquí arriba porque no estoy hecho para esa prueba. Ahí están nadando ahora por la calle 6, nuestra federación, ¿no? ¿Calle 6? Calle 2, perdón. Están nadando los nuestros, la comunidad valenciana. A ver qué tal quedan. Pues seguro que vienen. Creo que están finalizando, no, todavía les quedan. Luego hay otra serie, está la serie buena también. Que nosotros vamos sin tiempo. Sin tiempo porque no hemos... Porque no hemos podido competir. Correcto. Pero bueno, ahí estamos luchando e intentando hacerlo lo mejor que podemos. Y vosotros dándolo todo, que da un gusto veros. Nosotros, aunque nos lo pongan difícil con esto de salir en las series malas y sin haber competido antes, venimos a darlo todo, a hacer lo mejor posible y a intentar llevarnos el campeonato, cómo no. Iván Alonso nos estaba comentando, también hace referencias a series buenas, series malas. Ahora tú también. Explícales a todos los que nos están oyendo, ¿qué es eso de series buenas, series malas? Bueno, bueno, al final va por tiempos. Entonces, los mejores tiempos van al final y de ahí se hacen las series. El primero, el mejor tiempo va en la serie buena, en la última serie, en la calle 4. El segundo, en la calle 5 de la última serie. Y así se va confeccionando todas las series. Como nosotros este año no hemos competido y vamos sin tiempo, vamos en la peor serie, entre comillas. Un poco en la primera serie de todas, al no tener un tiempo previo. Entonces, bueno, a algunos les viene bien, a otros les viene mal. Yo, personalmente, prefiero ir directamente en la serie buena, competir con todos. Te picas, ¿no? Te picas más. Bueno, ya todos nos conocemos un poco y nos gusta nadar con los buenos entre nosotros. Entonces, es otra forma de verlo. Pues muy bien, muy bien, Rayito. ¿Quieres decir algo? Aprovecha que tienes aquí los micrófonos. Nada, bueno, saludar a todos los que me estén escuchando, que sé que hay más de uno del club escuchándolo. Mi familia seguro que también, algún amigo Jesús que está en Alemania. Y nada, espero que estén disfrutando del campeonato y que lo vean entero. Y nada más, que a ver si ganamos nosotros. Hombre, 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 por supuestísimo que sí. Y a esos compañeros que no, ya sabes que por aforo, no ha podido convocar la selección a más de siete chicos y siete chicas. ¿Qué les dirías a esos compañeros que se han tenido que quedar y no han podido participar? Bueno, al final hemos tenido que coger a siete y siete, como dices. No ha sido fácil porque estamos acostumbrados a llevar casi al doble de lo que hemos traído aquí. Entonces, hay mucha gente que se ha tenido que quedar fuera. Pero bueno, hay muchos años y hay gente muy mayor compitiendo. Así que a esos que se han quedado, que son jóvenes todos, les quedan muchas oportunidades para entrar. Adelante entonces. Que sigan entrenando, que los veremos aquí en el próximo campeonato. Eso es. Muchísimas gracias, Rayito. Un auténtico placer. Un saludo. Adiós. Buenas tardes. Mañana te veo, ¿eh? Y por último tenemos aquí, os voy a dejar con mi compañero para que os narre esta última serie. Tenemos la última serie ya de la tarde. ¿Verdad, Ibar? Sí, la última serie, el último relevo, el relevo rápido, con la Federación Navarra, en la calle 2, en la 4 la catalana y en la 6 la aragonesa. Van a partir la cara. 6.35, 6.28 y 6.55. Euskadi, esa es la serie anterior, 28, 35 y 55. Hemos entrevistado a Rayito, nos ha ido comentando cómo veía todo este tema de relevos. Muy bien, muy bien, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar a ver, ahora ya vamos, que es la última serie. Vamos a concentrarnos en lo que estamos viendo. Cuéntanos, Iván. Bueno, los 200, ahí los clubes intentan cubrir las pruebas con los deportistas que tienen, ya te he dicho, esto va muy escaso de deportistas, normalmente venimos pues 20 deportistas, 10 y ahora pues hay velocistas que van a ganar el 200, fondistas que no han preparado el 200, gente que es de disciplinas de 50 bifins o 100 bifins y van a dar con la manualeta un 200. Y el 200 es muy exigente y podemos ver cualquier cosa, unos puros increíbles, ves a la gente que arranca el 200 ahí supermotivado en el primer viraje y dices, ¿qué he hecho? Me van a explotar las piernas y lo pagan, lo pagan durante toda la prueba. De esa gente que, antaño se veía gente sacando brazos, faltando últimos 25 metros de crawl, que no compatibiliza nada bien con el nado ondulatorio y pareces alguien descoordinado completamente, pero que bueno, cuando ya las piernas nos responden, pues si pudiéramos sacaríamos el gorro para nadar con las orejas. Estoy convencida, estoy convencida. Estamos viendo aquí animándose los unos a los otros de la misma federación. Sí, sí, sí. La gente con sus protocolos de Avisa Singh, haciendo un Michael Phelps. Sí, sí. Tiburón de Baltimore. Tenía ese protocolo, el tío también, cogía agua en la boca y soplaba todo ese aire arriba y todo el mundo, ¡oh! Y es mala forma de marcar territorio. Aquí hay mucho macho alfa, ¿eh? Sí, me estoy fijando en la calle 6. Sí. La Avisa Singh, lo que te comento. Veo cómo ha hecho ese... Sí, ese es para ganar elasticidad un poquito, para la amplitud articular, para que el músculo sepa dónde va. Es como se están preparados en el podio, un Carlos. Y desconozco quién nada por la Navarrica. Madre mía, la verdad es que, vamos, están muy preparados esta gente, ¿eh? Están muy preparadas. A ver, cuando alguien está motivado, pues se prepara, ¿no? Y tú... La Avisa Singh es el que tiene el récord, con 1'24, domina el 200 desde hace ya prácticamente, yo creo que bien bien una década ya. Va teniendo algún rival, pero con el jacket de plástico aquello era una maravilla verlo nadar, haciendo tiempos de final del Mundial. Como quien dice, un tío con una potencia, una técnica, está estudiando Inés. Ahora lo ves, entrevistado. Y el aragonesa, un chaval súper competitivo, le lanza la aposta. Y como ves, mira, qué patada profunda, qué fuerza, cómo alarga la patada, cómo busca ir bien encajado. Y cómo busca la pared, ahora en el viraje, ya cómo se lanza. ¡Bum! Carlos a la estela, pasan 42, 41, 3 y 42, 6. Carlos es un ultrafondista de 1.500. Asin es un ultravelocista, ya te digo, bueno, ultravelocista 50, 100, 2, 4, tiene récords en todas las pruebas. Nos lo comentaba esta mañana. Domina, 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 domina. Al final, tú puedes tener algo de serie, una serie de características que vienen de serie por tu fisionomía, por tu anatomía, digamos, por tu componente genético. Mira, la Linn, es un portento de la física, voy a para ahí, de piernas, ahora lo veréis en la calle 4. Y luego tienes que trabajar la técnica y la calidad. Y si lo trabajas todo, primero apuesta para la aragonesa. La Linn sale... ¡Qué barbaridad! Apuran los 15. Y ahí van, ahí es. La potencia de los primeros 50 metros de la Linn con la mono es muy espectacular. Apártase las aguas. Aquí vas a... Fraccionando... Estoy alucinando, ¿eh? Estoy alucinando con la calle 6. Sí, van dominando la prueba. Y los... Bueno, faltan Oscar Soaz por nadar, Paul Vallés y Dani Lama por la aragonesa. Y no me conozco el nombre de la siguiente posta. Es que parece que sea fácil, pero no es nada fácil lo que están haciendo. No, no, claro. Mira a Linn, como va sufriendo ya, le quedan 100 metros y sus piernas han dicho... Mira cómo sale de la amnea, como ya apenas dobla la mono. Las rodillas no responden, pero hay que mantener la técnica, hay que saber sufrir. Mira cómo saca brazos. La primera vez que vemos cómo sacan brazos hoy, os lo he dicho. Y mira cómo ahora se le echa encima a Linn, porque está manteniendo la técnica, aunque está deseando sacar los brazos también, te lo digo yo. Si por él fuera como vea el otro sacar brazos, ya te digo, si tú lo haces, yo también. Mira, ha sacado una brazada, llega el viraje, se notan las faltas de horas de entreno, la preparación, todo. Mira, aunque el otro va con brazos fuera, Linn no es capaz de recortarle distancia, porque va igual de petao. Madre mía, madre mía. Es muy duro, es muy duro. El 200, cuando colapsas, es como un 400 en atletismo, un 800. Son pruebas que te dan ganas de vomitar. Cuando sales del agua, tu cuerpo, el ácido que genera, te da una sensación de malestar terrible y se sufre, se sufre mucho, se sufre mucho. Como decía un compañero, si tú estás entrenado, tú pruebas el 200. Pero bueno, puros máximos, los puros más grandes que he visto en mi vida, los he visto en el 200. Y ahora vemos ahí a Óscar intentando alcanzar a la apuesta de la Federación Aragonesa. Pero se van a partir la pana Paul y Dani Lama. A ver cómo se dan el relevo en el último tramo. Quedan 100 metros. Se está aprovechando muy bien. Sí, a ver, yo creo que Óscar va a acabar recuperando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué ancianos metros hoy! Ahora cambia la torna, empieza a liderar la Federación Catalana. Óscar tiene una gran apnea, va a dejarle una apuesta. Madre mía, madre mía. Con mucha amplitud a Paul Valles. Esto no se puede, no se les debería escapar, pero... Tengo el bello de punta. Ese Óscar o pinche Paul, Dani Lama, tiene por delante un gran reto y es remontarle 10, 15 metros a Paul Valles. ¡Anda, que no tenemos a Josu por la Navarra! Lleva con Josu, que es un misil, pero lleva mucha ventaja. Lleva ahora mismo casi 20 metros. Llega la última apuesta, el último relevo. Vemos los pies de Paul, la llegada de Óscar. Se lanza a Paul, le lleva 15 metros de distancia. Mira cómo pide que llegue ya Dani Lama. Madre mía. La apuesta del último relevo. ¡Lo está dando todo! Ya está, ya está, ya ha sacado. Pero aquí vemos, no van a acabar así, no van a acabar así con tanta distancia. Última apuesta para la Navarra. Sale Oyer. No he visto esos 15 metros, pero cómo le gusta apurar a esta gente, madre mía. No, no puede ser, es un poco irremontable. Veis cómo la estela de Paul la está teniendo que... Dani Lama no está nadando sobre una superficie de agua lisa, está enfrentándose a la estela que ha generado Paul. Esto en una piscina de 25 es un espectáculo. Y esto olas de un metro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Se ven olas de un metro. En el Open de Ordicia que han venido durante muchos años una competición que celebrábamos en Ordicia. Y que es una maravilla de competición. Echamos todo el sábado compitiendo. Y por la noche nos juntamos todos y viene gente, han invitado a gente a los mejores del mundo. Y ven un 33, un 100, un 33 en piscina de 25. César y Fumarola apartando las aguas. Es como Jesucristo ahí. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y Paul que ya acaba la apuesta. Vemos cómo va remontando esas olas que comentabas tú. Llega con... ¡Ah! Muy bien. Han bajado un segundo sobre la marca de inscripción. Llega Dani Lama. Es imposible remontar. Hay que ir menos a un chaval de la categoría de Paul que se ha mejorado mucho estos años. Aquí lo tenemos, ahí se nota. ¡Ale! ¡Cómo celebra! ¡Bravo! Claro que sí, es lo que necesitamos. Las cosas hay que celebrarlas. Celebrar que estamos aquí y que... Muy bien, enhorabuena. Contentos siempre es por... ¡Qué gusto da, eh! Que verlos contentos. Claro, y los ves. Los ves ahora y los ves cuando los... ¿Voy a la catalana, ¿lo han descalificado? Pues igual hay... Igual una apnea puede ser que habíamos... Puede ser una apnea, pues sí. Pues se han descalificado a la catalana. Esto es lo que pasa en los relevos. ¡Vaya! Y ahora se festeja en la Federación Navarra que había quedado cuarta y sacó la tercera. Vaya, algo ha pasado. Ya sabremos qué es lo que ha ocurrido. Bueno, supongo que algún 15 o algún nado irregular a lo mejor. Yo no he visto nada irregular igual que... Pero bueno, los árbitros están atentos a cualquier cosa. Pues hasta aquí hemos llegado, Iván. Sí, se acaba la jornada. Mañana última jornada a las 9, a las 10. Empieza a las 10. 9 calentamiento, 10 competición. Y espero que todo el mundo un domingo por la mañana no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Correcto, Iván. Además tenemos aquí a un gran deportista como eres, Iván Alonso, pero un mejor técnico. Y además un estupendísimo seleccionador. Bueno, la selección se hace sola, vas hasta las mínimas. La selección la hacen ellos. Si hacen mínimas, van a donde quieran. Pero estamos disfrutando de tus conocimientos. Gestionar esas personalidades, llevarlas a su límite deportivo en la medida de lo posible. Que ellos tengan la oportunidad de batirse con los mejores y que se retiren con la conciencia tranquila de haber dado el máximo en su etapa deportiva. Eso es lo que yo quiero que hagan. Pues mañana seguramente vais a poder disfrutar con Iván Alonso mucho más rato. Y contigo. Claro que sí, contigo. Al final estamos aquí para darle un poco de vidilla a este asunto. Que no haya silencio en las imágenes. Aportar... Y además estás dándoles una cantidad de conocimientos. Todo lo que tengo y más. Pero ¿sabes cuántas veces he vendido este deporte por el mundo? No te puedes ni imaginar. Imagino, imagino. Pero porque... Bueno, lo llevamos en la pasión. Hay una pasión. Pues bueno, vamos a despedirnos. Gracias a todos. Gracias al equipo técnico. Gracias a ti. Y hasta mañana. A ti. Hasta mañana. Hasta mañana, deportistas. Y cuento con todos vosotros. Que vuelvo mañana. No quiero que os perdáis esta competición. Buenas noches a todos. Y muchísimas gracias por seguirnos en directo. Un fuerte abrazo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.